Diferentes centros operativos de la Universidad Técnica Particular de Loja. Mi nombre es Jackson Valverde, soy docente, parte del equipo de calidad de la maestría en gestión financiera que ustedes ahora están cursando. Y para nosotros es un honor tener acá al doctor Santiago Armijos, que va a desarrollar esta videoconferencia. Tiene una amplia experiencia y además de todo, pues cuenta con todo el aval suficiente como para poder desarrollar de manera efectiva esta videoconferencia. Dentro de lo que es ya su formación, sus títulos, es licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas por la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales, Políticas y Económicas de la Universidad Nacional de Loja desde 1993. Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República por la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales, Políticas y Económicas de la Universidad Nacional de Loja desde 1996. Doctor en Jurisprudencia por la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales, Políticas y Económicas de la Universidad Nacional de Loja desde 1996. Especialista superior en contratación pública por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito desde 2004. Y Magíster en Derecho e Investigación Jurídica por la Universidad Nacional de Loja desde 2005. Algunas de sus funciones desempeñadas son el consultor jurídico del Banco Nacional de Fomento, Casa Matriz Quito, ex presidente del Colegio de Abogados de Loja 2004-2006, y docente titular de la carrera de Derecho del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja. Derecho administrativo en pregrado y en posgrado. En lo que ya corresponde a sus funciones actuales, es director del Comité Ecuatoriano de Derechos Bancarios, adscrito a la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, articulista de Diario La Hora de la Ciudad de Loja, gerente legal del Banco de Loja, Sociedad Anónima, miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. Esta es básicamente su hoja de vida. Entonces, como decía ya, cuenta con el avance suficiente como para que pueda desarrollar esta videoconferencia de manera efectiva. Dejo con ustedes entonces al doctor Santiago Armijos. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, estudiantes. Para mí es un gusto estar con ustedes dentro de esta importante maestría que están cursando y con el aval de una prestigiosa universidad como la Universidad Técnica Particular de Loja, a la cual agradezco por haberme invitado a formar parte de estos eventos de capacitación académica que definitivamente tienen trascendencia. Un saludo cordial a los distintos maestrantes que nos acompañan de los centros, tanto en Quito, Guayaquil y Cuenca, y por supuesto a los estimados maestrantes que nos acompañan aquí en el aula principal desde acá, desde el campus universitario de la Universidad Técnica en la ciudad de Loja. Bueno, voy a tratar de, en primer lugar, establecer algunos acuerdos dentro de lo que va a ser esta conferencia. En primer lugar, vamos a trabajar en un horario que era aproximadamente de 8 a 12 del día. Nos hemos retrasado un poquito, a lo mejor nos extengamos unos 10 minutos después de las 12. Eso lo vamos viendo de acuerdo a cómo vamos desarrollando los temas y adicionalmente, pues, el interés que ustedes pongan a través de las preguntas. Lo vamos a tratar de hacer dos jornadas, les parece, hasta las 10 de la mañana. Hacemos un receso y nuevamente reiniciamos. Vamos también a utilizar la modalidad de que ustedes pueden en cualquier momento hacer una pregunta para poder compartir con todos y cada uno de los maestrantes acá. No vamos a esperar que se acabe toda la conferencia, la temática es muy larga y vamos a tener que nuevamente regresar a temarios que bien podríamos desarrollarlos a lo largo del desarrollo y la secuencia de los temas. También debo manifestar que la presente conferencia está orientada hacia la normativa jurídica, que ustedes seguramente la van a ir plasmando y adaptando a lo que ustedes han desarrollado dentro de la materia, pero siempre, pues, dentro del marco jurídico que actualmente nos rige. Que, por supuesto, vamos a ir comentando con ciertos ejemplos, lo cual me permite hacerlo, dado que, como algo había leído, pues, de manera generosa el ingeniero Valverde, que me precedió en la palabra, cuento con alguna experiencia, he trabajado realmente casi toda mi vida dentro de lo que es la banca, en lo que tiene que ver a la banca pública y actualmente en el banco privado. Aproximadamente trabajo 25 años en lo que tiene que ver a lo que es la banca ecuatoriana y puedo contarles algunas experiencias a más de los temas ya puntuales que vamos a desarrollar. Entonces, vamos a empezar. Yo quiero realmente destacar que definitivamente el marco jurídico tiene que concebirse en su real sentido, más aún cuando la tarea que ustedes están prestos a desarrollar dentro de esta maestría corresponde a lo que tiene que ver a temas financieros. Definitivamente, todo lo que corresponde al tema financiero, y lo digo desde un punto de vista de abogado, merece todo y absoluto respeto, dado que dentro de lo que tiene que ver al sistema financiero, lo que corresponde a los temas financieros y contables, siempre se van a convertir en la columna vertebral de lo que es el sistema financiero nacional. Lo que vamos a tratar ahora es realmente de que esas habilidades, esas destrezas que ustedes puedan tener como maestrantes, siempre los marquen dentro de un ordenamiento jurídico que habrá que tenerlo siempre presente. Por otro lado, yo quiero antes de empezar, siempre también destacar que, aun cuando las personas no sean abogados o no estén relacionados directamente con el tema jurídico, es de fundamental importancia que ustedes también conozcan ciertos fundamentos básicos. Y una de las cosas que ha sucedido en el país desde hace ya, yo diría unos 15 años, es que la gente está tratando de poder adentrarse dentro de cierta normativa jurídica básica, porque definitivamente todos debemos conocerla, ¿no? No es un tema solo para los abogados o para los legisladores o para los políticos o para los periodistas, definitivamente todos deberíamos conocer y ya en esta normativa jurídica que vamos a abordar, por supuesto que ustedes tienen que conocerla ya dentro del desarrollo de sus estudios. Dentro de la estrategia que vamos a manejar, vamos a tratar algunos temas, ¿no? Que vamos a ir desde temas como antecedentes en lo que tiene que ver al Estado, lo que es la filosofía del Estado, y vamos a desarrollar ya las normas del sistema financiero, del código orgánico monetario, las leyes que fueron derogadas, lo que corresponde a la junta de política y regulación monetaria, los impactos en la banca privada, el sistema financiero nacional, todo lo que corresponde a subsidiarias afiliadas, vamos a hablar de los bancos privados, vamos a hablar del régimen financiero y contable, que voy a poner especial énfasis, especialmente a ustedes, que están pues cursando una maestría en finanzas, vamos a hablar de las operaciones bancarias, de los delitos en la actividad financiera y algunos temas que yo los he tratado de agrupar de acuerdo a la importancia. Bueno, cuando hablamos de normativa jurídica, siempre debemos tener en cuenta cuál es el marco jurídico que nos rige, para poder empezar, para poder analizarlo, para poder entenderlo. Y cuando hablamos del régimen financiero, cuando hablamos del sistema financiero, debemos tener presente que, claro, el marco jurídico es sumamente variado, es decir, hay un conjunto de normas, que están a veces desperdigadas y que necesariamente ustedes tienen que conocerla cuando van a trabajar en un banco dentro de los roles financieros. Entonces, el principal marco jurídico que tenemos que identificar, en primer lugar, es la Constitución de la República, que nos vamos a referir puntualmente ya con el tema de las normas, norma suprema, dentro de la pirámide jurídica, es la que va a prevalecer por si cualquier otro cuerpo normativo jurídico y que hay que tenerlo siempre presente. Es decir, en torno a lo que diga la Constitución, van a rondar y se van a legislar las leyes de menor jerarquía. Tenemos el Código Orgánico Monetario Financiero, del cual también nos vamos a referir. Está vigente desde el año 2014, concretamente desde el 12 de septiembre del 2014. Cuerpo normativo que, ya me adelanto en decir, trató o pretendió de unificar muchas leyes que estaban absolutamente desperdigadas, regulaban al sistema financiero. Tenemos la codificación de resoluciones de la superintendencia de bancos, que no es otra cosa que normas reglamentarias al detalle de las distintas instituciones que preveía el Código Orgánico Monetario. Actualmente están en una etapa de transición, pero están vigentes, dado que éstas eran dictadas tanto por la Junta Bancaria como por el superintendente de bancos, pero todavía están vigentes, hasta que la nueva Junta de Política y Regulación Monetaria se encargue de dictar las normas reglamentarias adaptadas al nuevo Código Orgánico Monetario, en donde en muchos temas cambió lo que se establecía en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que fue reemplazada por el Código Monetario. Y por supuesto, también tenemos las resoluciones del superintendente de bancos, que es la autoridad constitucionalmente encargada de realizar el control al sistema financiero. Cuando hablamos del Estado, o más bien dicho, cuando hablamos de la normatividad jurídica, tenemos que necesariamente tratar de entender de dónde vienen esas normas, de dónde fueron dictados, cuál es su objetivo. No se trata solamente de repetir las normas jurídicas que son dictadas dentro de la función legislativa, sino que debemos entender cuál es la real dimensión de dónde viene y hacia dónde va. Bueno, cuando hablamos nosotros del Estado, estamos directamente relacionándolo con las normas jurídicas, porque es de ahí, es en dónde viene. Definitivamente el Estado, como ustedes lo ven dentro de la lámina, no es más que una comunidad de personas asentadas en un espacio físico, clara y totalmente delimitada, dotado de poder suficiente para organizar la vida de todos sus elementos, proveerse de los medios necesarios para subsistir con independencia de todo poder extraño. Este sería un concepto absolutamente general, tratando de no ponerme demasiado pesado en los temas jurídicos, dado que esta conferencia está orientada precisamente a personas que, en su gran mayoría, no son abogados, pero que sí quiero que destaquen de dónde nacen las normas. Dentro de los elementos del Estado, miren ustedes que tenemos un elemento humano, que es el fundamental y por el cual existe el Estado, caso contrario no tendría razón de ser, que son los ciudadanos, es el elemento humano. Necesariamente debe existir un medio físico que está directamente relacionado con un territorio en el cual tiene que regir ese Estado y sobre el cual se van a dictar esas leyes que deben ser respetadas, ¿no es cierto?, sobre esa circunscripción territorial. Y por supuesto tiene que haber una autoridad, o caso contrario, pues tendríamos una anarquía en donde cada cual pues haría lo que se le envenga en gana y no se respetaría los principios establecidos por ese Estado. Y también, si tenemos nosotros los tres elementos, debe existir siempre para cada Estado un fin, y el fin del Estado no es otra cosa que una creación de condiciones económicas, sociales, culturales, políticas que nos permitan una vida digna, el pleno desarrollo de nuestras capacidades y la realización de nuestro destino personal. No tendría otro sentido pertenecer a un Estado si es que no tiene ese fin que nos permita mejorar esas condiciones económicas, sociales y culturales. Dentro de ese Estado, vamos ahora a desarrollar un tema que está directamente relacionado con la normatividad jurídica, ¿no?, y que se refiere al denominado Estado de Derecho. El artículo 1 de la Constitución de la República proclama que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, es decir, una de las formas de Estado de Derecho. Tal vez la siguiente frase creo que resume algo que es fundamental para entender lo que es el Estado de Derecho y adicionalmente lo que tiene que ver a su importancia dentro de lo que respecta, pues, a la historia de las naciones y de la vida de los ciudadanos. El Estado de Derecho no es otra cosa que el gobierno de las leyes por sobre el capricho de las personas. Ya vamos a ir viendo cómo se fue formando el Estado de Derecho, pero qué frase para más concreta, ¿no? Es el gobierno de las leyes por sobre el capricho de las personas. Es decir, los gobernantes, ¿sí?, por más respaldo popular, ¿sí?, por más sapiencia que puedan tener, necesariamente los estudiosos encontraron una forma de limitar ese poder, establecer límites. ¿sí?, y decir, yo, el gobernante puede gobernar hasta donde la constitución y la ley le permite, ¿sí?, porque definitivamente los países, y eso es una percepción absolutamente mía respetando criterios en contra, ¿sí?, las naciones desarrolladas, las naciones que han progresado definitivamente hoy, son aquellas que han constituido y han consolidado un Estado de Derecho en donde la institucionalidad, en donde sus instituciones son fuertes y no dependen exclusivamente de la forma de ser, de la simpatía o antipatía que tenga un gobernante, ¿sí?, el gobernante modula, ¿sí?, toca la orquesta, pero la partitura de la música siempre la va a poner directamente esa constitución. Y claro, cuando hablamos de esa constitución, se entendería que toda constitución se adapta a la realidad, a las creencias de ese pueblo en donde va a regir. Se dice que cuando una persona pertenece al Estado de Derecho, ¿sí?, la persona pierde su libertad natural para ganar su libertad civil, decía Juan Jacobo Rousseau, ese fabuloso pensador suizo, pero que vivió mucho tiempo en Francia, ¿no? Es decir, al pertenecer un ciudadano a ese Estado de Derecho, a ese gobierno de las leyes, ¿sí?, pierde su libertad natural para ganar su libertad civil. Los ciudadanos cuando nacen, ¿sí?, tienen su libre albedrío, por supuesto, ¿sí?, y tienen libertad para obrar bien o tienen libertad para obrar mal, ¿sí? Es decir, una persona nace con esa libertad seguramente de matar o de robar, si es que hacía bien, tiene. Pero naturalmente la pierde a esa libertad en el momento en que pertenece a ese Estado de Derecho. ¿Por qué ese Estado de Derecho limita esa libertad que tienen las personas y las limita, ¿cómo? A través de las leyes en donde se establecen las prohibiciones. Y seguramente la libertad de robar o de matar tiene una limitación en el momento en que pertenece a ese Estado de Derecho porque ese Estado de Derecho a través de sus leyes le prohíbe que mate o que robe, ¿sí? Pero de alguna manera se gana esa libertad civil que se llama porque por otro lado ese Estado de Derecho va a proteger seguramente la vida, la seguridad y el patrimonio de ese individuo a cambio de entregar esa libertad natural. Debemos ser obedientes de las leyes para dejar de ser esclavos de las personas. Es otro tema que nos tiene que llamar a la reflexión como ciudadanos en general si dependeríamos exclusivamente ¿no? del carácter de un gobernante o de un legislador o de un juez yo creo que no seríamos un país absolutamente digamos que ha llegado a un enorme progreso ¿no? Estamos nosotros hablando ¿no es cierto? de que definitivamente pues en el momento en que obedezcamos a esas leyes producto de la formación de la discusión de la reflexión es decir en ese momento vamos a depender vamos a dejar perdón de depender del capricho de las personas. Bueno este estado de derecho del que yo hablo y del cual se va a desprender toda esta normatividad jurídica que vamos a analizar el día de hoy no se ha dado de la noche a la mañana ¿no? Es decir es el proceso de una evolución de la historia de los pueblos que se han ido sucediendo ¿no? para poder llegar a lo que son los estados de derecho modernos por cultura general ¿no? ustedes deben saber que quienes han justificado históricamente la necesidad de que exista ese estado de derecho ¿no? concebido en lo que actualmente es pero en su momento fue evolucionando fueron tres pensadores Thomas Hobbes con el contractualismo absolutista John Luke el contrato político y Juan Jacobo Rousseau en el denominado contrato social brevemente vamos a referirnos a ellos en un tema que está absolutamente resumido entendiendo que se trata de una maestría de gestión financiera ¿qué decía Hobbes? ¿no? el hombre es naturalmente egoísta ¿no? y ama espontáneamente la libertad ¿sí? naturalmente el ser humano ha sido egoísta llama espontáneamente esa libertad y el dominio sobre los demás por lo que el estado natural era la guerra de todos contra todos a menos que exista un poder común y soberano que los sujete y los ordene por temor al castigo esas fueron las primeras ideas que él reflexionaba en torno a la necesidad de superar aquel problema la creación de ese poder común se alcanza a veces por la fuerza ¿no? definitivamente como padres o hijos ¿sí? los hijos en muchas de las ocasiones ¿no? hacen caso a sus padres por un tema de fuerza ¿sí? y no quiero decir que haya maltrato ni nada sino que simple y llanamente se impone ¿no? el de más experiencia más grande y también obviamente por la guerra o también por la institución entonces miren ustedes este tema ¿no? ese poder común se alcanza o por la fuerza por la guerra o por la institución ¿sí? necesito que una nación en esa nación no se robe o no se mate la una sería de amenazar como en el tiempo de la ley del talión del ojo por ojo y diente por diente pero los estados de derecho lo que permiten a través de la institucionalidad es prever sanciones privativas de la libertad seguramente dentro dentro de un juicio que se lleva a cabo respetando las normas del pedido proceso para poder sancionar a estas personas entonces miren ustedes lo que ya decía este Thomas Hobbes la creación de ese poder común por institución que es realmente a donde llega el estado de derecho sucede cuando una multitud de hombres pactan transferir a un hombre o a una asamblea de hombres su poder de gobernarse para que a nombre de todos tome las decisiones para asegurar la paz interna y la seguridad interna que interesante lo que dice Hobbes ¿no? ese poder común el único que nos asegura ¿no? una armonía dentro de lo que es la sociedad definitivamente tiene que ser pactado tiene que ser transferido a un hombre o a una asamblea que es lo que sucedió posiblemente en Grecia ¿no? en donde ese poder común no era atribuido a una sola persona como tal sino a un senado ¿no? en donde varios eran los que tomaban y definían esas reglas de convivencia social para evitar que unos contra otros se destruyan John Luke decía y aportaba un nuevo elemento decía que la única forma de dar nacimiento a la sociedad civil a la que llama también Estado es mediante el acuerdo entre el hombre con el objeto de constituir una comunidad cuyos miembros por consenso depositan el poder generalmente en manos de un solo hombre ¿no? mete un elemento más decía si yo entrego ese poder para gobernar a esos ciudadanos ¿no? sería también interesante que esa delegación sea por un acuerdo ¿no? un acuerdo entre el hombre con el objeto de constituir una comunidad y estos miembros que van a pertenecer y se van a someter a esas leyes tienen que aceptar por consenso ¿sí? esa denominación claro que el consenso seguramente ustedes dirán eso no existe tal vez tal vez en la Roma o la Grecia Antigua en donde no había tanto ciudadano ¿no? era posible que haya un consenso ¿no es cierto? con una representación en el Senado de muchas personas ahora siempre se va a delegar y por un lado los consensos no existen definitivamente pues siempre lo que se imponen son las mayorías así mismo John Luke añade que el hombre abandona o se despoja del poder de hacer lo que le parezca oportuno para defender su vida y demás derechos a fin de regirse no por la voluntad del gobernante sino por las leyes hechas por el Estado mediante asambleas que representan al pueblo miren ustedes que aquí ya John Luke ya de alguna manera establece y dice claro yo me despojo porque yo pongo este ejemplo para entenderlo más simplemente ¿no? una persona ¿sí? del tiempo de las cavernas ¿sí? no se sometía pues a ningún Estado no existía un Estado no había leyes tenía la libertad natural de ser o pescador o de ser cazador pero llega un momento en que estas personas se someten a la autoridad de alguien ¿no? pero cuando yo me someto a la autoridad de alguien estoy implícitamente aceptando que debo aceptar las normas y las reglas que aquello me impone ¿sí? si eso es así ¿no? yo tendría que necesariamente cumplirlas por mi propia voluntad o caso contrario no pertenezco ¿no? pero aquí mete un elemento dice pero dice no por la voluntad del gobernante tiene que regirse sino por las leyes hechas por ese Estado es decir el gobernante también debe tener límites ¿no? claro yo le entrego mi libertad natural al pertenecer al Estado pero ese gobernante no puede hacer lo que se le venga en gana tiene que necesariamente tener un límite y el límite siempre se lo va a encontrar en la ley finalmente Juan Jacobo Rousseau es todavía mucho más claro y desarrolla las ideas yo diría de manera más precisa ¿no? el hombre en su Estado de naturaleza goza de libertad para hacer cuanto considera conveniente para su supervivencia y bienestar pero como está abandonado a sus propias fuerzas corre el riesgo de que uno más fuerte lo despoje de lo suyo ¿qué les parece si en Loja no existiría un Estado de Derecho ¿sí? tenemos nuestros nuestro vehículo tenemos nuestras propiedades ¿sí? y nosotros dentro de un Estado de naturaleza y de libertad pura no nos sometemos a ningún tipo de norma de regla o de normatividad jurídica viene uno más fuerte o no más fuerte simplemente aquel que tiene una escopeta ¿sí? entra en la casa y me dice entrégame todo lo que te pertenece y evidentemente yo de manera natural tendría que entregarle porque estaría amenazada mi vida ¿sí? ¿a quién reclamo? a nadie yo no pertenezco absolutamente a nadie ¿sí? no estoy sujeto a ningún tipo de norma entonces lo que dice Rousseau es absolutamente claro ¿no? quien no pertenece a un Estado ni se somete a las normas ¿sí? simple y llanamente está abandonado a sus propias fuerzas ¿sí? y obviamente al estar abandonado a sus propias fuerzas corre el riesgo de que uno más fuerte lo despoje de lo suyo para conjurar este riesgo no le queda otro remedio que formar parte agregar ¿no es cierto? fuerzas a las de otros una mayor y común capaz de defender y proteger la persona y bienes de cada miembro de la asociación eso es todo la forma de constituir esa fuerza común es el denominado contrato social que podríamos decir es el abuelo de la constitución actual ¿no? porque a la final la constitución nuestra no es otra cosa que un contrato social un pacto social dentro de lo que es ya la positivización de las ideas todo aquello que dijo Luke Hobbes y también Juan Jacobo Rousseau fue plasmado ya a través de los estados de derecho porque fueron recogidas todas esas ideas organizadas difundidas en el enciclopedismo más tarde inspiraron la organización del nuevo estado que surgió de la revolución francesa eso fue en 1789 la constitución francesa se aceitó en 1793 es decir cuatro años después de la revolución con los aportes de un jurista fabuloso Manuel Cieles y podríamos decir que esta constitución y su inmediate presidente de los Estados Unidos la de 1787 dieron nacimiento a lo que ahora concebimos como lo que es el estado de derecho que se sustenta en la libertad de igualdad por las menos formales de las personas dentro de las características del estado de derecho ya para entrar propiamente en materia debo agregar lo siguiente a diferencia del estado absoluto imagínense ustedes el tiempo de Luis XIV el rey sol el francés el que decía el estado soy yo y decía claro el rey decía el estado soy yo porque simple y llanamente él tenía todas las funciones del estado a su cargo es decir la función legislativa él dictaba las leyes la función ejecutiva él administraba la cosa pública y también tenía la función judicial porque él también era una especie de juez que sancionaba a diferencia de ese estado absoluto el estado de derecho reconoce que los gobernados tienen derechos anteriores al estado y que éste se limita a reconocerlos y garantizarlo con medios o mecanismos que los gobernados pueden usar cada vez que necesiten defender estos derechos cuando fueren conculcados o corran el peligro de ser violados por la existencia de instituciones políticas u órganos del estado instituidos por el derecho a los que asimismo el derecho les inviste de facultades que no pueden ejercer sino en las materias y dentro de los límites o competencias y de acuerdo con las facultades y los procedimientos prescritos en la propia norma es decir cuando hablamos de un estado de derecho se caracteriza por tener instituciones órganos que están plenamente legislados que tienen que ser respetados no están al libre albedrío y simple y llanamente quien no los cumple está rompiendo ese estado de derecho se entendería que aquellas instituciones como decía son la consecuencia de la necesidad que tienen los gobernados de poder establecer las instituciones que más les convengan dentro de las modalidades del estado de derecho yo podría aquí no hay una clasificación cerrada yo he traído tal vez algo algo básico como para poder sembrar en ustedes elementos que les clarifiquen lo que tiene que ver a lo que son las modalidades del estado de derecho yo diría que podríamos hablar en primer lugar de un estado liberal de derecho esa es una forma en donde se reconoce los derechos de los ciudadanos y siempre va a adoptar una constitución cuando hablamos del estado liberal de derecho hay un menor control del estado hay mucha más flexibilidad en cuanto a los derechos que tienen los ciudadanos como para poder ser desarrollados sin mayor control estatal tenemos el estado social y democrático de derecho es otra variedad en donde adicionalmente interviene el estado especialmente en lo económico en lo social y cultural para lograr la anhelada igualdad social hay muchas garantías constitucionales por supuesto pero si debo manifestar y poner un énfasis en que especialmente hay un control del estado en lo que tiene que ver a la parte económica social y cultural no quiero decir que en el anterior estado liberal de derecho no lo haya simple y llanamente lo que digo es que en el estado social y democrático de derecho hay un mayor control el estado constitucional de derecho es absolutamente garantista es en el que nosotros vivimos actualmente en donde básicamente se caracteriza por las distintas instituciones que garantizan esos derechos que están plasmados dentro de la constitución y que claro la idea es siempre de tratar de que aquellos derechos no duerman en las frías páginas de un libro sino que definitivamente sean respetados bueno vamos ahora sí a tratar de entrar ya propiamente en la constitución en lo que tiene que ver a las normas constitucionales habíamos dicho que dentro del marco jurídico nos íbamos a referir primero a las normas constitucionales porque es la norma principal luego al código orgánico monetario para luego ir a las normas reglamentarias vamos a empezar entonces por la constitución antes de leer el artículo 308 que está directamente relacionada y aquí sí vamos a tener algunos comentarios debo decir lo siguiente la constitución del ecuador que actualmente a ver la que actualmente rige que fue dictada en el año 2008 con enmiendas posteriores es una constitución que ha ido por supuesto variando a través del tiempo pero yo sí quiero decirles algo cuando hablamos de la constitución el término que a mí me gusta es el tema de contrato social que acaba Juan Jacobo Rousseau con la constitución todos los ecuatorianos diría yo los 14 y pico de millones de ecuatorianos nos pusimos de acuerdo que este país se llame ecuador nos pusimos de acuerdo digo porque cuando enviamos a los asambleístas a que la dicten ellos evidentemente estaban representándonos nosotros los elegimos difícilmente podríamos realizar una asamblea de millones de personas entonces había que delegar y allí dijimos que el ecuador se llama ecuador que por supuesto tiene la antesala de 1830 en que se funda la república en Río Bamba y le pusimos el nombre de ecuador para algunos posición absolutamente respetable dicen que este país seguramente por el tema histórico por su denominación como el reino de Quito como la real audiencia de Quito a lo mejor pudo haber sido llamado la república de Quito con su capital Quito que es un nombre más relacionado con el tema histórico el tema de la palabra ecuador pues como ustedes saben más bien hace referencia a un tema absolutamente geográfico pero bueno lo venimos utilizando desde 1830 ahora si ustedes me dicen no pero es que yo pienso que está bien que se llame ecuador o no se llame ecuador bueno eso ya está resuelto dentro de ese gran contrato social que es la constitución de la república y hay que respetarlo si se llama señores ecuador y la capital hemos convenido que sea Quito por factores históricos y hemos determinado que actualmente tenga cinco funciones del estado que hay una serie de situaciones que constan en la constitución que yo les diría se divide la constitución o más bien dicho toda constitución está integrada en dos partes la parte orgánica y la parte dogmática toda constitución tiene dos partes la parte orgánica y la parte dogmática la parte orgánica como su nombre lo indice orgánico de organización establece las normas de organización del estado como está estructurado cada una de las instituciones que hace y la parte dogmática que viene de dogma es decir con las convicciones profundas y absolutas es en donde constan en definitiva los derechos los derechos de los ciudadanos en que hemos definido que se lo sea por ejemplo en el país no hay pena de muerte eso está en la parte dogmática de la constitución o al menos se lo entendería en todo caso esa es la importancia de la constitución nuestra y que por supuesto tenemos que respetarla nosotros y por supuesto las leyes de menor jerarquía que tienen que adaptarse a ello concretamente ya al tema financiero ¿qué dice la constitución? yo tengo que empezar por ahí si voy a hablar de un marco jurídico para el sistema financiero tengo que pensar por la constitución tengo que pensar por lo más importante el artículo 308 dice las actividades financieras son un servicio de orden público yo lo he puesto en rojo ya vamos a hablar de qué se trata las actividades financieras son un servicio de orden público se discutía cuando se redactaba la constitución si el servicio financiero era un servicio público y otros decían no es un servicio público es un servicio de orden público que es absolutamente diferente ¿por qué es diferente? en primer lugar cuando hablamos nosotros de un servicio público estamos hablando de un servicio que tiene que tener cierto tipo de características entre ellos el servicio público se caracteriza por la obligatoriedad por la universalidad por la continuidad con frecuencia gratuitos o de mínima tarifa un servicio público puede ser el tema de la salud es un servicio público pero un servicio financiero no puede ser un servicio público en primer lugar porque definitivamente no tendría las características que están relacionadas con el servicio público que ya lo dije obligatoriedad universalidad continuidad vamos con el tema de obligatoriedad un servicio financiero es obligatorio yo pienso que no y ustedes me van a decir pero no pues todo el mundo necesita contar con servicios financieros para las realidades en su vida porque tiene sus límites diría yo voy a poner un ejemplo una persona que necesita crédito todos creo necesitamos crédito o muy pocos son los que no necesitan esa persona cuando concurre al sistema financiero y requiere un crédito la institución está en la obligatoriedad de entregárselo a ese crédito pregunto yo yo pienso que no porque ese crédito tendría que ser entregado de acuerdo a la capacidad y a los riesgos que aquello implicaría para la institución entregarlo ¿no es cierto? ¿sí? y unos dirían ¿y por qué? pues si tienen que entregar a todo el mundo en el momento en que yo de manera obligatoria debo entregar un crédito a quien me lo pida lo merezca o no estaría yo poniendo en riesgo ¿qué? ponía en riesgo seguramente los depósitos del público que concurrió a esa institución financiera ¿qué hace una institución financiera? lo que hace es la intermediación financiera eso es lo que hace el sistema financiero es decir recoge los excedentes ¿no es cierto? de ciertas personas que no lo utilizan y en cambio lo colocan en manos de las personas que no tienen un excedente es decir que necesitan dinero para poder emprender alguna actividad ¿sí? entonces tiene que estar custodiado y tiene que necesariamente de manera prudencial aceptarse que dentro de una institución un crédito se otorga a quien realmente lo merece midiendo normas de riesgo que definitivamente constan en las normas reglamentarias entonces miren ustedes definitivamente estamos hablando ¿no es cierto? de algunas diferencias entre lo que puede ser servicios públicos y lo que es un servicio de orden público ¿no? el caso del sistema financiero me parece acertado que dentro del artículo 308 de la constitución no se haya pudo haber dicho las actividades financieras son un servicio público ¿sí? y eso implicaba muchas cosas miren por ejemplo el tema de las tarifas ¿no? el servicio público o es gratuito ¿sí? o su costo es mínimo ¿no? en el caso de los servicios financieros ¿sí? no son gratuitos evidentemente porque tienen un costo ¿no? y eso sí ¿no es cierto? ahora está actualmente regulado y se establecen límites ¿no? y obviamente creo que es un tema que guarda plena armonía con el artículo 308 porque los servicios de orden público perfectamente pueden ser regulados cuando nosotros hablamos de orden público tal vez para referencia ¿no? el orden público podríamos decir que es uno de aquellos que la doctrina denomina como conceptos jurídicos indeterminados es un tema bastante subjetivo ¿no? por ejemplo orden público puede ser la buena fe puede ser de orden público su delimitación no es sencilla ¿no? y por eso ha habido muchas interpretaciones de lo que tiene relación con el servicio de orden público pero yo diría que cuando hablamos de orden público podríamos decir que son aquellos servicios ¿no? que tienen una sujeción estricta a la normatividad que la rige y la regula por supuesto que en el servicio financiero si hay un interés hay un interés público un interés colectivo un interés general ¿sí? imagínense ustedes ¿no? ¿cómo no va a haber un interés general que una institución adopte las decisiones que deban adoptarse para poder pues preservar el derecho de los depositantes? hay un interés general ¿no? pero eso no quiere decir que es servicio público ¿no? entonces por eso es que cuando hablamos de orden público y tomando en cuenta que existe un interés general de las que las cosas vayan bien eso sí los servicios de orden público tienen un mayor control una mayor restricción en cuanto a lo que pueden o no pueden hacer tomando en cuenta que existe el interés general bueno estas actividades aclarando el tema del orden público podrían ejercerse previa autorización del estado eso sí como les digo el orden público siempre va a implicar un mayor control por parte del estado y de sus leyes a efecto de preservar en definitiva pues en este caso el depósito de todas aquellas que confiaron esa entidad financiera entonces el estado tiene que previamente autorizar a la institución o a las personas que van a prestar ese servicio de orden público concretamente actividades financieras eso sí de acuerdo con la ley lo que yo les decía miren el estado puede autorizar el servicio de orden público de acuerdo a lo establecido con la ley es decir que los representantes del estado para poder autorizar ¿no es cierto? esa institución financiera tampoco lo harán como se les venga en gana sino como lo dice la constitución y como lo dice la ley tienen una finalidad dice la constitución de preservar lo que les decía los depósitos ¿no? si la actividad financiera son un servicio de orden público cuya finalidad fundamental es preservar los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento en la constitución de los objetivos del país por supuesto que siempre tengo que tener presentes estos dos elementos fundamentales ¿sí? si tengo que preservar los depósitos entonces no podría pues yo entender que la constitución me ampara para que se dicte una ley en donde yo le obligue a una determinada institución financiera ¿no es cierto? a prestar a quien lo merece y a quien no lo merece por si no lo merece estoy atentando ¿no es cierto? contra lo que es la preservación de los depósitos pero eso sí dice pero hay que atender requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país el tema del sistema financiero definitivamente es fundamental en la economía ¿sí? yo diría que es parte de las vértebras de la columna vertebral del país que es la economía ¿no? es una vértebra importante ¿no? y por lo tanto yo pienso que la constitución bien hace ¿no? en dedicarle artículos exclusivos ¿no? y específicos en relación a esta actividad que es absolutamente determinante y por supuesto si está bien orientada pero por supuesto que está coadyuvando al desarrollo del país las actividades financieras intermediarán de forma eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión productiva nacional y el consumo social y ambientalmente responsable ambientalmente responsable miren solo destaco por tema tiempo ¿no? y hay algunos bancos asistía yo a alguna reunión fuera del país en donde había tendencias de legislaciones en la banca miren hay ya algunos estados que por ejemplo el tema ambiental ya lo están metiendo es decir para un crédito ¿sí? a más de analizar la capacidad de pago ¿sí? a más de analizar pues las garantías que permitan entregar un crédito también a veces se impone la necesidad de contar con un informe de impacto ambiental exacto financio una fábrica contaminante en Vilcabamba ¿no? si el banco no la financia pues a lo mejor esa industria no va a existir y al no existir esa industria luego no va a haber contaminación ¿sí? bueno es complejo el tema ¿no? yo entiendo que la norma todavía incluso en la constitución hay muchas normas que todavía no se han regulado ¿no? pero sí creo ¿no es cierto? que debería tomarse en cuenta aquello ¿no? mire inversión productiva nacional ¿no? otro tema ¿no? es decir cuando se dé un crédito habría que verificar si es que evidentemente ese crédito tiene por entre otros objetivos como consecuencias ¿no es cierto? incentivar la producción nacional el consumo nacional al haber producción al haber consumo hay dinamismo dentro de lo que es la economía no sé si hasta aquí dentro de este artículo 308 que es fundamental existe alguna pregunta por parte de ustedes que podríamos conversarla tanto a los estimados maestrantes de aquí de Loja como de los distintos centros de estudio continuamos entonces ¿quieren preguntar? les escuchamos el Quito por favor sí buenos días Leonardo Guerra desde Quito usted bien decía que todas estas estas actividades crediticias del sector financiero deben estar enfocadas hacia un objetivo de desarrollo nacional pero la verdad se han hechas muchas instituciones o no son bien controladas en ese aspecto o no se dedican necesariamente a aquello más bien hay una tendencia hacia una colocación masiva de créditos de consumo personal a través de distintos productos como créditos directos a personas como a través de tarjetas de crédito etc ese tema tal vez usted nos podría decir desde el orden legal como como puede ser controlado en las instituciones financieras o como está siendo controlado si es una interesante pregunta de hecho se ha dicho que dentro del sistema financiero aproximadamente hace un año dos años dentro de lo que era pues el tema de una bonanza económica que estaba a la vista con un precio del barril del petróleo sumamente alto donde había las condiciones muchos de los bancos creo que si entraron en el juego para estimular el tema del consumo y de hecho a veces lo excedieron en ciertas instituciones porque se decía que había un exagerado colocación de créditos para estimular el consumo si indudablemente yo pienso que de alguna manera esto actualmente yo diría sea autorregulado porque la situación económica del país cambió es decir la posibilidad adquisitiva ya por parte en este caso de los ecuatorianos bajó con el tema de la con la tremenda baja del precio del barril del petróleo y evidentemente los bancos en la actualidad están cuidándose de sobremanera en relación a los riesgos que esto implica es decir el riesgo de que una persona a quien entrega un crédito de consumo no me pague ahora existen muchas más probabilidades de que lo sucedía hace un año o dos años entonces definitivamente no es lo que se llama lo que son los riesgos de mercado que manejan muchas entidades financieras también lo están estableciendo y también lo están midiendo y por supuesto que cada uno de los bancos miden ciertos riesgos por sectores es decir hablemos del sector inmobiliario hablemos del sector de automotores hablemos del sector pecuario hablemos del sector de consumo entonces indudablemente que los bancos actualmente yo diría han apostado especialmente a la decisión acertada que puedan tener sus departamentos de riesgo en lo que tiene que ver a la colocación de créditos de distinto tipo y hacia los distintos sectores porque cada sector tiene una realidad diferente pero claro lo que siempre diré yo es que no es lo mismo por ejemplo y es un ejemplo clarísimo el tema antes del precio del barril del petróleo a 100 dólares con lo que actualmente tenemos es decir el riesgo aumentó entonces si los bancos han sido sensatos primero con eso tendrían que necesariamente tomar en cuenta aquello porque no se olviden hay que colocar créditos pero la colocación de los créditos también implica la responsabilidad de que al colocar ese crédito yo también tengo que preservar los depósitos de los depositantes entonces claro el tema del desarrollo de que si efectivamente las actividades tienen que fortalecer la producción nacional el desarrollo si por supuesto pero eso también tiene límites interpretaciones que se han dado a través de las normas ya puntuales reglamentarias que han desarrollado tanto el código monetario como también este principio constitucional que actualmente lo leemos esto está si ustedes me dicen en qué parte por supuesto está en la codificación de resoluciones de la superintendencia de bancos en cada una de las resoluciones que norman la colocación el análisis todo lo que es pues el examen que se realiza hacia los mercados constan ya en normas reglamentarias específicas no sé si existe alguna otra pregunta por favor entonces continuamos bueno el estado en una continuación del 308 que es fundamental el estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la democratización del crédito se prohíben las prácticas colusorias el anatocismo y la usura yo diría que algo que definitivamente es de importancia las personas que de alguna manera acuden a una institución financiera para pedir un crédito o para pedir un servicio financiero definitivamente tienen una mayor protección que quienes no lo hacen imagínense las personas que necesitan un crédito no tienen acceso por supuesto al sistema financiero y recurren a los informales es decir a las personas que practican justamente aquellas prácticas que la constitución lo prohíbe esas prácticas colusorias esas prácticas del anatocismo ese cobro de interés sobre interés el tema de la usura es decir aquellos intereses leoninos que están por sobre la ley definitivamente es un tema sumamente grave sumamente delicado yo pongo un ejemplo que seguramente ustedes van a coincidir conmigo que es muy gráfico y hasta cierto punto impresionante aquel novel de economía Mohammed Yunus de origen indio él escribió un libro que se llama El banquero de los pobres que creo que deberían ustedes leerlo si ya no lo han hecho fíjense ustedes algo que me pareció interesante Mohammed Yunus si mal no recuerdo era decano o director académico de alguna facultad de economía en una prestigiosa universidad de la India y cuenta Mohammed Yunus que cuando él en algún momento de tranquilidad de sosiego paseaba por el campus universitario de su universidad y concretamente de su facultad de economía divisó que por fuera de las paredes de ese centro universitario existían definitivamente centros de una explotación absoluta de personas que realmente las exprimían digamos usureros y que prácticamente tenían hipotecada la vida y eran muy pobres él decía bueno y si soy economista o si estudio economía o si dicto estas clases enormes de economía acá dentro de la facultad pero esta facultad de economía no ayuda a superar los problemas de las personas más pobres que hacemos se reúne con sus estudiantes y les pide que realicen un trabajo si mal no recuerdo de campo para ir a visitar a estas pobres personas que muy cerca de la facultad de economía realmente tenían unas vidas pero de de martirio básicamente ellos los estudiantes fueron a a determinar lo que él ya se lo había imaginado personas que trabajaban artesanías de algo como de mimbre estas personas todos los días no tenían un capital como para poder pues desarrollarlo entonces iba el usurero les prestaba una cierta cantidad de dinero por supuesto intereses les cobraban diarios y estas personas dentro de un trabajo extenuante de 10 de 12 de 13 horas lo que avanzaban es a vender sus productos pero producto de esa venta en su gran parte se iba para pagar la deuda del día si a veces quedaban incluso endeudados y el pequeño margen que les quedaba para poder comer y subsistir era realmente terrible no entonces dentro de de aquellas buenas decisiones que se tomó de esa excelente iniciativa de IUNUS se formaron los denominados bancos GRAMIN que luego también tuvieron problemas pero básicamente se juntaron personas con los mismos problemas y se estableció pues el otorgamiento de créditos incluso con capital de ellos mismos pero a intereses pues definitivamente que guardaban en relación con la actividad y podríamos decir con la piedad humana ¿a qué quiero ir? miren lo que dice el Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la democratización del crédito cuando digo que fomentará el acceso a los servicios financieros yo creo que tácitamente la constitución está sentando que los servicios financieros no son malos y claro no hablemos de realidades absolutas porque también han habido tremendos pecados y yo quisiera ya en eso ser muy puntual estamos 2015 porque si nuevamente retrocedemos al año 2000 nuevamente de lo que pasó creo que de alguna manera eso ya superó tendríamos que pasar la página y hablar de 15 años de lo que está sucediendo después entonces yo pienso que el Estado debería realmente cumplir eso ¿no es cierto? con normas que en primer lugar pongan por delante el bien mayor ¿no? que es proteger a los depositantes pero por otro lado también dar las herramientas suficientes como para que las entidades financieras ¿no es cierto? puedan definitivamente también abrir las puertas para acceso a que tengan mayores clientes es decir mientras más se bancaricen los servicios financieros evidentemente que la situación de quienes los necesitan va a ser mejor que cuando no existe pues esa apertura pero por supuesto para que existan esas aperturas tienen que haber las condiciones económicas y legales para ellos el tema de la democratización del crédito ¿sí? es un tema absolutamente subjetivo ¿no? porque el tema de democratizar el crédito es decir tratar de lo captado entregarlo democráticamente a todos los ecuatorianos creo que tiene límites ¿no? y pienso yo que teniendo de fondo una gran iniciativa una gran intencionalidad esto tiene sus límites ¿no? no se trata de democratizar el crédito a ultranza ¿no? es decir habría ¿sí? que tratar de seguramente de no dar créditos concentrados es decir si yo capté 100 millones de dólares ¿no? en fondos no des 2 de 50 más bien trata de dar unos 10 mil de menos ¿no? sí a eso se apunta ¿no? pero siempre y cuando existan los 10 mil sujetos de crédito ¿no? porque como vuelvo vuelvo a decirlo ¿no? no se trata ¿no? de dar un crédito por dar un crédito por cumplir una meta hay personas que lo pueden hacer y hay personas que obviamente no son sujetos de crédito no por la malicia de una institución financiera sino porque simple y llanamente ¿no es cierto? su situación económica definitivamente no le permite ¿no? sí claro alguien sabe usted estaba hablando de una persona descalificada o no como sujeto de crédito pero lastimosamente y la realidad es de que muchas personas que no fueron calificadas como sujetos de crédito por un banco recurrieron a un usurero y si uno hace una tabla lo que a lo largo se ha pagado de usura se terminaba uno pagando al final dos créditos por supuesto entonces podemos decir que si bien es cierto los bancos tienen ciertos temas para contar como por ejemplo la tasa de crédito la tasa de pago tienen sus bienes todo eso pero también se va un poco más subjetivamente en el sentido de que los bancos no pueden analizar si esa persona a pesar de que no tiene una cuenta sí puede tener esos ingresos para poder pagar el crédito y no recurra a la usura el banco no ha hecho eso entonces más bien esto de la usura en la constitución está desde hace muchos años no es en la de Montecristi no es simplemente ahora lo que ha hecho el gobierno es uno de sus de sus pilares fundamentales es que quiere abatir la usura pero por qué los bancos no se han flexibilizado un poquito en el sentido de que por qué no califican al sujeto de crédito con otros temas un poco más objetivos no solamente sí es clarísima su pregunta yo le diría lo siguiente primero porque los bancos cada vez este rato yo pienso que el sistema financiero ha entrado en una especie de hiperregulación los bancos están recontra hiperregulados es decir cada vez tienen menos posibilidad de actuar por su libre discreción en cuanto al tema de los créditos hay normas hay requisitos yo diría que los bancos no sólo están controlados por la superintendencia de bancos hay un tácito control del servicio de rentas internas de la superintendencia de control del mercado y todas esas normas hacen complejo que los bancos puedan a veces flexibilizar ciertos temas para que todo el mundo pueda acceder entonces ese es el primer tema en segundo lugar cuando yo doy un crédito de 50 mil dólares yo le estoy dando a ese cliente pero por otro lado de manera paralela también estoy ¿no es cierto? implícitamente responsable de que esos 50 mil dólares a lo mejor lo saqué de una póliza o de una cuenta de ahorro o de una cuenta corriente recordemos que los bancos dentro de su materia prima que es el dinero no lo trabajan con su propio dinero estamos hablando de los depositantes ¿no? entonces claro yo tengo que sí flexibilizarme democratizar y definitivamente tratar de alejar de las garras de los usureros a las personas que lo necesitan pero eso tiene límites ¿sí? y no necesariamente yo diría por querer servir a una persona a ultranza voy a descuidar la otra parte porque si bien es cierto claro tiene derecho del acceso al crédito esa persona pero también tiene derecho a preservar sus depósitos a que él fue y los confió entonces hay que analizar de manera equilibrada estoy de acuerdo que a veces ciertos bancos digamos exageran en cuanto al tema de ciertos requisitos pero yo pienso que realmente de pronto si es que existe esos exagerados requisitos yo creo que un gran componente se debe al hecho de que los bancos están al estar hiperregulados evidentemente necesitan cumplir con una serie de normas y de resoluciones que imponen los organismos de control ¿sí? no creo que sea una práctica generalizada supongo que deben existir casos que definitivamente no son racionales en cuanto a negativas de crédito pero por lo general tienen un sustento que definitivamente se lo puede hacer y ahora yo pienso que respecto al tema de la usura la usura siempre ha existido evidentemente y eso ha estado en el código penal ya hace mucho tiempo claro lo que sucede es que realmente no han tenido la decisión pues las autoridades especialmente penales ¿no? de poder ya sancionar aquello entiendo yo que ahora pues están mejorando las cosas y es posible ya realizar pues denuncias que prosperen con una resolución condenatoria para quien viola esta determinación bueno el artículo 308 miren es largo el artículo 308 y podríamos ya estamos vamos a adelantar un poco más podemos conversar mucho sobre esto el tema de la regulación si el servicio financiero es de orden público yo les decía que tiene que estar especialmente controlado porque hay un interés general de los depositantes de que se preserve su dinero la regulación y control del sector financiero privado no trasladará la responsabilidad a la solvencia bancaria ni supondrá garantía alguna del estado miren esto fue lo que ha sucedido y tratemos ahora sí creo que es importante comentar el tema de lo de regresar la página ¿no? ¿cuál fue el problema del ecuador? el problema del ecuador fue que cuando los bancos mucho antes incluso del 2000 tuvieron problemas por una mala administración de quienes debían haberlos administrado quien asumía los problemas era el estado y ustedes saben que cuando la clínica es gratis todo el mundo se enferma yo pongo un ejemplo si yo contrato un servicio de un servicio de televisión por cable con una empresa X la empresa la empresa X y esa empresa quiebra ¿sí? tendrá el estado que asumir ¿por qué tiene que asumir el estado? si a la final la elección de cada persona de elegir su banco ¿no? es libre es voluntaria hay indicadores de riesgos de calificación de riesgo entonces es un negocio privado absolutamente privado por supuesto que el órgano de control tiene que obviamente asegurarse de que quien deje esos depósitos en una institución financiera tiene que dar las garantías para hacerlo sí, correcto pero hay muchos factores que pueden pues obviamente influir en un problema negativo y para eso hay los mecanismos ¿no? procesos de intervención de liquidación y posteriormente la devolución del dinero ¿no? pero claro en el estado hacían las cosas mal y simple y llanamente ¿no es cierto? a quien le tocaba asumir es el estado ¿no? actualmente tiene que asumir la propia institución con sus propios activos y obviamente la persona bajo su propio riesgo de haber confiado en aquella institución eso sucedía y hubo muchos problemas me parece acertado que ahora miren ustedes dice claramente la regulación y control del sector financiero no traslada la responsabilidad de la solvencia bancaria ni sopondrá garantía alguna del estado es decir con esta norma el estado en caso de que hay algún problema con una entidad del sistema financiero el estado ya no lo va a garantizar obviamente ¿cuál va a ser la garantía? primero hay un seguro de depósitos que ya lo vamos a ver más adelante ¿no? pero por otro lado serán los propios activos ¿no? de la propia institución dentro de un proceso que claro normalmente tarda tarda tiempo ¿no? porque son temas complejos tendrán pues que ir tratando de realizar una devolución de depósitos siempre estableciendo una prioridad ¿no? primero ahorros polis etcétera dentro de lo que establece la ley pero aquí se siente un precedente que me parece interesante el estado ya no va a ser nunca más un garante ¿sí? de las malas decisiones que se tomen en las instituciones las administradoras y administradores de los ciudadanos financieros y quienes controlen su capital serán responsables de su solvencia si ellos son los responsables y se prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones financieras públicas o privadas ¿sí? es decir es una disposición expresa de la constitución en donde el congelamiento o la retención arbitraria definitivamente no existe si hay una decisión un decreto ejecutivo presidencial o una ley que dicte la asamblea esa será injurídica porque está contradiciendo lo que dice la constitución el sistema financiero nacional dice el 309 se compone de los sectores público privado y popular solidario que intermedian recursos del público cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas que se encargan de preservar su seguridad estabilidad transparencia y solidez al sector financiero público y al sector financiero privado quien lo va a controlar es la superintendencia de bancos ustedes seguramente lo analizaron en los documentos están desarrollando y al sector popular y solidario lo va a controlar la superintendencia de economía popular y solidaria que serían los órganos de control estas entidades tienen que ser autónomas y los directivos de las entidades de control serán responsables administrativa civil y penalmente por sus decisiones cuando digo que estas entidades serán autónomas aquí hay algo que es fundamental un órgano de control tiene que ser no me gusta la palabra absolutamente pero yo pienso que debería ser un organismo técnico y de aquí la responsabilidad gubernamental de que todos estos organismos de control no tienen que manejarse políticamente es decir la superintendencia de bancos la superintendencia de economía popular y solidaria por supuesto que tienen que manejarse dentro de los andaribeles y dentro de los caminos técnicos lo dice aquí estas entidades serán autónomas y los directivos por supuesto de las entidades de control serán responsables administrativa civil y penalmente tal vez aquí una pequeña puntualización para no muy muy sencillo no quiero ponerme este molestoso con términos jurídicos pero si quiero precisar cuando digo responsable administrativamente ¿no? ¿cuáles serían las consecuencias de una responsabilidad administrativa? estaríamos hablando básicamente de una destitución del cargo una sanción pecuniaria una multa ¿no? estoy hablando de responsabilidad civil es decir yo tengo que indemnizar por los perjuicios que causo ¿no es cierto? por un mal proceder o por una mala administración y una responsabilidad penal sería pues obviamente ya un castigo por haber infringido una ley pelar y eventualmente sufrir la sanción de la privación de la libertad a eso se exponen también quienes son las autoridades ¿no? y por lo tanto tiene que ser absolutamente técnico y cuando digo técnico ¿no? si un banco le agrade o no al poder ¿no es cierto? necesita realizar tal o cual decisión es decir abrir una oficina cerrarla abrir oficinas cambiar horarios tiene que simple y llanamente otorgarse las autorizaciones ¿no? si es que se cumple con la norma técnica más allá de los afectos o desafectos políticos que puedan realizarse yo pienso que eso es fundamental para que un sistema financiero nacional sea robusto y vaya hacia adelante el sector financiero público tendrá como finalidad dice la constitución estoy hablando de un grado altísimo jurídico no es el tema de la constitución tendrá como finalidad la prestación sustentable eficiente accesible y equitativa de servicios financieros el crédito que otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del plan de desarrollo y de los grupos menos favorecidos a fin de impulsar su inclusión activa en la economía ¿sí? ese es el tema yo diría que realmente el sector financiero público es un actor fundamental dentro del sistema financiero creo que igual todavía nos debe ¿sí? yo tengo alguna experiencia yo trabajé hace años en el Banco Nacional de Fomento y reconociendo que es una institución que tenía un objetivo absolutamente noble ¿no? es decir financiar ¿no es cierto? especialmente aquellas actividades agrícolas y pecuarias sí creo que el Banco Nacional de Fomento en ese aspecto nos debe mucho entiendo que se están haciendo o se han tomado algunas decisiones esperemos que con el tiempo realmente ese tema llegue a buen puerto miren Banco Ecuatoriano de la Vivienda de alguna manera tuvo problemas ¿no? en el sentido de no cumplir o no llenar toda la expectativa igual tuvo un muy buen rol en un determinado momento pero miren finalmente el Banco Ecuatoriano de la Vivienda este rato ya prácticamente ya no está funcionando ¿no? y así ¿no? pienso yo que siempre tendrá que del Estado nacer pues ¿no es cierto? iniciativas que apunten a mejorar el servicio financiero público sí por supuesto el Banco de la Vivienda tiene sus frutos hay muchas sí 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 en todo el país lo que no se da ahora sí yo pienso que yo también creo que el Banco de la Vivienda más bien debió haberse lo robustecido ¿sí? el Banco de la Vivienda cumplió un rol importante claro que yo yo le diría si bien es cierto hay urbanizaciones que fueron financiadas por el Banco de la Vivienda pero el problema social de la vivienda realmente no se solucionó o sea fue una cantidad menor frente a la demanda que existía yo tal vez yo tal vez ato un poco al tema también de ese bache que hubo dentro de lo que era el IES el seguro social en algún momento en los años 70 creo que muchas casas fueron construidos como esos préstamos hipotecarios que daba el seguro social ayudó mucho ¿no? el Banco de la Vivienda y claro el Banco de la Vivienda un poco fue perdiendo protagonismo dado que realmente el tema de creció la población y acceder un crédito a largo plazo ¿no? porque para adquirir una vivienda se necesita un crédito a largo plazo evidentemente tuvo problemas y yo diría que el problema de la vivienda es uno de los problemas sociales insatisfechos es decir que todavía no se ha solucionado si yo comparto con usted importante lo que ha hecho el Banco de la Vivienda entiendo yo que hay algunas iniciativas pero como digo el artículo 310 de la constitución es claro el servidor financiero tiene como finalidad precisamente prestarlos ¿no es cierto? pero de manera sustentable eficiente asequible y equitativa de servicios financieros toda propuesta ¿no es cierto? que nazca obviamente del Estado tiene que orientarse a que esos servicios públicos cumplan con esas características y que adicionalmente pues tiendan a incrementar la productividad y la continuidad de los sectores que permitan alcanzar los objetivos del plan de desarrollo sí es importante lo que usted acaba de manifestar el sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito entidades asociativas o solidarias cajas y bancos comunales cajas de ahorro las iniciativas de servicio del sector financiero popular y solidario de los micro pequeñas y medianas unidades productivas recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria lo vamos a ver luego en todo caso es un sector que también es importante y pienso yo que todavía no se ha desarrollado dentro de toda su potencialidad que le permite la constitución y la ley las instituciones del sistema financiero privado así como las empresas privadas de comunicación de carácter nacional sus directores y principales accionistas no pueden ser titulares directa ni indirectamente de acciones y participaciones en empresas ajenas a la actividad financiera o comunicacional según el caso los respectivos organismos de control serán los encargados de regular esta disposición yo les voy a dar mi criterio personal sobre aquello actualmente un accionista de un banco un miembro de un directorio un representante legal de una entidad del sistema financiero privado no puede ser accionista de una empresa ajena al sistema financiero a mi me parece que realmente es un tema que no obedece a una una situación de tipo técnico tal vez más bien tiene un gran componente político voy a poner un caso tal vez para entenderlo a este artículo todo banco privado necesita contar con un directorio directorio no es otra cosa que profesionales multidisciplinarios que le ayudan al gerente general o al responsable de un banco privado llamémoslo así a tratar de coadministrar esa entidad financiera pero tratando de influir con 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 experiencias digamos de fuera del banco es decir una visión que venga desde fuera si estos miembros para ser como has dicho para ser calificados como miembros del directorio no pueden tener acciones en empresas que sean ajenas al sistema financiero es decir no puede ser director de un banco quien tenga 10 mil dólares de acciones en una compañía inmobiliaria o no puede tener acciones una florícola no lo puede entonces la pregunta es ¿cómo puedo yo pretender que estos miembros del directorio que de alguna manera son expertos profesionales empresarios ¿no es cierto? que conocen de distintas actividades y ojo cuando hablamos nosotros de un banco ese banco para poder pues realizar sus actividades y operaciones debe tener un conocimiento general de lo que es el tema de vivienda el tema de lo que seguramente pesca el tema de lo que es el tema de comercio del transporte entonces bien haría contar con empresarios ¿no? que definitivamente puedan aportar con sus ideas y sus experiencias otro tema es el tema de los créditos vinculados si no les den créditos está bien pero formar parte creo que realmente no le haría ningún daño al sistema financiero pero actualmente es así a tal punto que los directorios de los bancos este rato para poder ya armarse ¿no? tienen muchísima complejidad ¿no? porque la norma dice tiene que ser una persona con experiencia que tenga experiencia ¿no? dentro del ámbito financiero pero por otro lado no puede ser empresario son cosas que yo les digo a mí me parecen un tanto exageradas pero así están las cosas bueno esta prohibición ojo ¿no? estamos hablando a directores principales accionistas ¿no? directa ni indirectamente de acciones y participaciones de empresas ajenas al sistema financiero y esto también va para el tema de las empresas para los medios de comunicación pienso yo que aquí hay un gran componente político ¿no? no puedo yo determinar respetando criterio en contra por supuesto yo no soy dueño de la verdad pero pienso yo que no hay un componente técnico hay un gran componente político ¿se lo dio en la constitución de 2008 o ya estaba anteriormente? estaba dentro sí estaba inicialmente en otros términos en la constitución del 2008 pero luego de lo que se consultó al pueblo ecuatoriano pues hubo algunos cambios sí o sea este fue reformado es decir fue reforzado ¿no? en todo caso está vigente y obviamente se lo está cumpliendo se prohíbe la participación en el control del capital la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social o entidades o grupos financieros sus representantes legales miembros de su directorio y accionistas cada entidad integrante del sistema financiero tendrá un defensor o defensora del cliente aquí tal vez algo que sí es importante y este es parte de algunos cambios que se dieron ¿no? el defensor del cliente vamos a referirnos brevemente la constitución determina que cada entidad financiera debe contar con un defensor del cliente ¿sí? es decir un funcionario experto que ayude a que los clientes de un banco tengan cierta asistencia patrocinio guía y ayuda por parte de un profesional que va a encaminar a que esos reclamos cuando son justos pues sean atendidos por la entidad financiera estos defensores de alguna manera son funcionarios que si bien es cierto son pagados o financiados por parte de los bancos digamos ellos reportan a la superintendencia de bancos es decir tendrían cierto tipo de autonomía la forma de elección fue un tanto dificultosa porque a quien le correspondía ¿no? realizar la designación de estos defensores del cliente era el consejo de participación ciudadana ¿no? que hubo una serie de problemas que atravesaron pero puedo decirles que los defensores del cliente actualmente están trabajando dentro de cada institución financiera entiendo que cumplen pues un rol yo diría no un rol que ha sido de atención masiva ¿no? pero que de alguna manera pues ayudan y se convierten en una herramienta más ¿no? para poder para que los clientes obviamente tengan la posibilidad de presentar reclamos justos sí solamente una cosa yo particularmente pienso que sí o sea reconociendo que ya están pues obviamente trabajando y todo yo pienso que esta labor era del órgano de control o sea la superintendencia de banco siempre tuvo una unidad de reclamos y esa unidad de reclamos o sea trabajó se podría decir normalmente ¿no? a más del órgano de control establecer un defensor del cliente a mí como que me suena un poco medio a innecesario ¿no? ¿por qué? porque a la final ¿quién es el defensor del cliente? la superintendencia de banco la superintendencia de banco que incluso cuenta con información al día y pormenorizada tiene su propio unidad de reclamos ¿no? y lo puede hacer pero a ese órgano de control también se suma el defensor del cliente que como digo pues actualmente está trabajando sí este Cristian algo que quería contar es más fácil digamos para un cliente no irse donde esta persona que haría las veces de defensor de los clientes si no es más fácil digamos si uno tiene una queja va directamente donde un supervisor o donde uno sabe que necesito que me ayude con eso porque acá no me atendieron bien o no me saben explicar cómo qué es lo que necesito bueno yo pienso que hay identifiquemos dentro del tema de los reclamos ya que entramos en este tema hay que identificar algunas puertas yo también coincido o sea si yo tengo algún problema lo lógico sería primero acudir al banco y de hecho en el reglamento para acudir al defensor del cliente si se pide que se agote pues la posibilidad de que el banco pues le solucione el problema pero claro hay veces que el banco no le soluciona entonces como no le soluciona el banco yo pensaría que usted tiene tres caminos ir al defensor del cliente presentar directamente ante la superintendencia de bancos o simple y llanamente intentar una acción de tipo legal lo cual no tendría sentido porque pues es un tema complejo costoso entonces usted tendría prácticamente dentro de las posibilidades más lógicas serían el defensor bueno primero siempre al banco pero estamos hablando de que el banco no le atendió tendría que ser la superintendencia de bancos o el defensor del cliente pero claro el defensor del cliente se entiende que está pues trabajando ¿no es cierto? en cada uno de los bancos y de alguna manera está a mano de los clientes en cambio que el órgano de control como ustedes saben si bien es cierto ya se puede presentar los reclamos en línea la página web de la superintendencia de bancos así lo permite pero de todas maneras otra cosa es conversar con un funcionario para poder explicar ¿no es cierto? de manera más vehemente ¿no es cierto? mi problema pero claro la superintendencia de bancos no tiene oficinas en todo el país concretamente la superintendencia de bancos tiene en Quito por supuesto en Guayaquil tiene en Cuenca tiene y tiene me parece que es en Porto Viejo ¿sí? en Porto Viejo en Manaví no tiene en todas las ciudades del país entonces posiblemente muchas personas siempre van a estar tentadas a ir más bien a tratar de que ese defensor del cliente trate de ayudar pues a que se solucione ese problema en todo caso es un tema constitucional ¿no? es un tema constitucional que se está cumpliendo y era importante mencionarlo bueno vamos ahora a pasar al código orgánico monetario y financiero antes de salir a un receso que creo que podríamos salir a las 10 10 y 10 más o menos vamos a ir a otro cuerpo jurídico que es muy importante también ponerle atención que es el código orgánico monetario y financiero el código orgánico monetario y financiero fue publicado en el registro oficial el 12 de septiembre del 2014 ¿sí? es decir está vigente ya desde hace más de un año contiene 520 artículos 18 disposiciones generales 37 disposiciones reformatorias 30 disposiciones derogatorias y 42 disposiciones transitorias se podrán ustedes imaginar lo que nos tocó a los abogados de los bancos tratar de entender este cuerpo que era realmente grande ¿no? y claro tiene algo que es muy importante ¿no? es decir este código orgánico monetario trata de unificar a una serie de leyes que estaban desperdigadas ¿no? llámese ley general de instituciones del sistema financiero ley de cheques etcétera ¿no? el código orgánico monetario está integrado por tres libros el primer libro se refiere al sistema monetario y financiero el segundo libro a la ley de mercado de valores y el tercer libro a la ley general de seguros miren ustedes es un tremendo tremendo cuerpo jurídico ¿no? enorme ¿no? en donde pues ya lo aglutina básicamente el que fue reformado fue el el sistema monetario y financiero que cambió a la ley general de instituciones del sistema financiero porque lo que tiene que ver a la ley de mercado de valores y a la ley general de seguros esa realmente lo único fue prácticamente incorporarla al código lo que realmente se cambió fue el libro primero y ese es el que realmente tiene los 520 artículos 18 disposiciones generales las derogatorias y las transitorias ¿cuáles fueron las principales leyes que se derogaron y en algunos casos se cambiaron como consecuencia de la vigencia del código orgánico monetario y financiero? la ley de cheques la ley general de instituciones del sistema financiero la ley orgánica del régimen monetario y banco del estado la ley de almacenes generales de depósito la ley orgánica de la corporación financiera nacional la ley orgánica del banco nacional de fomento la ley de reordenamiento en materia económica en el área tributaria y financiera es decir que realmente hubo un verdadero cisma en cuanto a cambio de leyes en el tema financiero fue un cambio grande dentro de los primeros temas que vamos a mencionar del código orgánico monetario porque ustedes entenderán será imposible en tan poco tiempo abordar todo el código orgánico monetario entonces debo referirme para conocimiento de ustedes aquellas disposiciones jurídicas que son de mayor importancia bueno el código orgánico monetario crea la denominada junta de política y regulación monetaria y financiera que viene a reemplazar a lo que fue la junta bancaria del directorio del banco central del ecuador y esta junta se crea como parte de la función ejecutiva y es la encargada de acuerdo al artículo 13 o más bien dicho la responsable de la formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria crediticia cambiaria financiera de seguros y de valores si de acuerdo al artículo 14 esta junta de política monetaria tiene 53 funciones 53 funciones es decir es una super hiper junta que va a regular temas extremadamente delicados y graves el tema de la regulación y supervisión monetaria lo que de alguna manera si el directorio del banco central del ecuador crediticia cambiaria financiera de seguros y de valores es decir es realmente un organismo que definitivamente tiene una cantidad de funciones aquí la la gran pregunta es podrán estar a la altura los integrantes de dedicar el tiempo suficiente como para poder cumplir con todas esas 53 funciones esa es la inquietud que queda está conformada con plenos poder con plenos derechos por los titulares de los ministerios de estados responsables de la política económica de la producción de las finanzas públicas el titular de la planificación del estado y un delegado del presidente de la república miren ustedes está conformado por el ministro de la política económica por el ministro de la producción por el ministro de finanzas públicas por el titular de la planificación del estado que es el secretario del semplares y un delegado del presidente de la república pregunto yo estas personas tan ocupadas con sus ministerios y en sus roles tendrán el tiempo de dedicarle a esta junta tan enorme con 53 funciones para tratar temas de seguros crediticios financieros yo realmente les diría que es complejo de la experiencia que hemos tenido entiendo yo que la junta de políticas se está reuniendo una vez al mes dicen miren ya y son datos que incluso han sido proporcionados por la asociación de bancos no dentro de los que han profundizado en el tema y estudiosos del tema para poder aplicar todas las instituciones de cambio que se dieron en el código orgánico monetario dice que se necesitaría dictar aproximadamente más de 300 resoluciones reglamentarias de la junta de política para que se pueda aplicar plenamente el código orgánico monetario financiero si esa junta se reúne una vez al mes pregunto yo no van a avanzar o por lo menos claro avanzan dentro estableciendo prioridades pero a mi me parece que realmente la conformación para mi desde ya yo diría que tiene el principal problema de que estas personas son realmente personas muy ocupadas que no van a tener el tiempo suficiente como para dedicar a tratar tantos temas que le corresponde pues a esta junta dentro de sus 53 funciones participan en las deliberaciones de la junta con voz pero sin voto miren ustedes el superintendente de bancos forma parte pero solamente con voz el superintendente de compañías de valores seguros el de economía popular y solidaria y el super el gerente general del banco central del ecuador y el presidente el directorio de la corporación de seguro de depósitos todos ellos miren ustedes solamente actúan con voz tal vez algo que vale la pena manifestar el superintendente de compañías forma parte de la junta de políticas de regulación porque con el código orgánico monetario financiero el control de los seguros en el país pasó de la superintendencia de bancos a la superintendencia de compañías anteriormente la superintendencia incluso se llamaba superintendencia de bancos y seguros ahora solamente es superintendencia de bancos porque porque esa intendencia de los seguros que formaba parte de la superintendencia de bancos ahora es una intendencia de la superintendencia de compañías todo lo que tiene que ver a seguros está controlado por la super de compañías y no por la de bancos esa sería la explicación ahora bien estas personas que participan con sin voto son propiamente las que conocen del tema es decir los que están imbuidos a diarios en el tema el de bancos obviamente en el sistema financiero el de compañías en lo que es seguros el de economía popular y solidaria en el tema de las cooperativas de ahorro y crédito el gerente del banco central en el tema de la política monetaria y cambiaria y miren ellos solamente participan con voz quienes votan y toman las decisiones son personajes políticos porque los ministros ustedes saben que son de libre nombramiento del presidente de la república y normalmente son actores políticos pero así está conformada yo relato más allá de estas críticas que con toda la buena intención la hacemos y que nacen de la academia nada más bueno vamos a hablar como son 53 funciones no podemos referirnos a todas yo he tratado de reflejar aquí las de mayor importancia miren esta función establecer niveles de crédito tasas de interés reservas de liquidez en caja y provisiones aplicables a las operaciones crediticias financieras mercantiles y otras que podrán definirse por segmentos actividades económicas y otros criterios bueno y aquí si definitivamente la junta de política regulación monetaria miren miren esa función no es enorme es amplia establecer niveles de crédito ellos determinan tasas de interés reservas de liquidez encaje provisiones aplicables a las operaciones crediticias no y pueden definirse por segmentos actividades económicas bueno recientemente la junta de política hizo una resolución en donde cambió la segmentación del crédito no es decir se entiende no siempre se entendería que debe obedecer pues a razones absolutamente técnicas esto es un ejemplo de lo que pueden hacer y definitivamente solo esta función miren la tarea compleja permanente diaria que bueno no diaria pero yo diría permanente sería el término más exacto tienen que estar permanentemente realizando pues ese monitoreo para tomar las decisiones que mejor correspondan miren ustedes lo que sucede en la disposición general segunda todas las funciones en materia de política y regulación que las leyes vigentes a la fecha de promulgación de este código otorgan a la junta bancaria al directorio del banco central del ecuador la junta de regulación del sector financiero popular y solidario junta de regulación del mercado de valores directorio de la corporación del seguro de depósito y directorio del fondo de liquidez serán asumidos por la junta de política y regulación porque yo lo he puesto a esta disposición general segunda miren ustedes el trabajo que asumió la junta de política y regulación por favor fíjense es decir ellos van a hacer el trabajo que hacían la junta bancaria uno directorio del banco central del ecuador dos junta de regulación del sector financiero popular y solidario tres junta de política y regulación del mercado de valores cuatro directorio de la corporación del seguro de depósito cinco directorio del fondo de liquidez seis todas estas de seis de seis organismos técnicos en determinados temas ya no lo hacen seis ahora lo hace uno si ustedes ya no pero me parece bien en vez de tener tantos tengo uno solo es que el tema está en la complejidad de los temas si es decir yo puedo ser a la vez o puedo dominar todo y meterme a fondo en todos los temas de seguros de finanzas de temas monetarios temas cambiarios es un tema sumamente complejo ahí está el reto si lo pueden o no lo pueden hacer ya lo veremos pero es un tema muy difícil y muy complicado vamos a hablar un poco respecto al tema de los impactos que ya ha causado el código monetario en lo que tiene que ver a la banca privada en primer lugar al entrar en vigencia el código orgánico monetario y financiero porque hay muchas cosas que yo les diría también se repiten hay muchas cosas que ya constaban en la ley general de instituciones del sistema financiero y que ahora constan en el código orgánico monetario financiero esas no las vamos a repetir y ustedes seguramente las han revisado en sus libros pero lo que sí puedo yo darles como ya digamos dentro de la experiencia y de lo analizado ya con detalle y lupa hemos visto cuáles son los verdaderos impactos cuáles son los cambios trascendentales que han dado primero la autorización para el ejercicio de actividades de un banco la superintendencia determinaría operaciones activas pasivas contingencia de servicios financieros que podrán ejercer por segmentos de acuerdo con su objeto social línea de negocio especialidades y capacidades anteriormente un banco llamémoslo así o una entidad del sistema financiero podía realizar las operaciones que le permitía la ley es decir no más allá actualmente como ustedes saben ya el código orgánico monetario establece por ejemplo en los bancos dos tipos de bancos los bancos especializados en los bancos múltiples entonces miren ustedes ya de esa diferencia evidentemente que las autorizaciones que da la superintendencia de bancos ya es marcado o es múltiple o es especializado y con las características que aquello impone esto es nuevo es decir como que se pretendería que existan bancos que se identifiquen y digan yo puedo prestar todo tipo de servicio financiero y aquellos que digan no yo voy a prestar solo este servicio financiero ya vamos a ver más adelante ese es un es un impacto que va a causar por supuesto que esta autorización que actualmente tienen los bancos todavía están trabajando con la autorización que se dio de acuerdo a la ordenamiento jurídico anterior porque la nueva autorización se va a sacar con el código orgánico monetario había 18 meses iniciales que podía ser prorrogable por 18 meses más es decir que los bancos aproximadamente van a tener 36 meses es decir 3 años desde 2014 aproximadamente hasta el 2017 para poder sacar la nueva autorización identificándose como bancos múltiples o como bancos especializados los certificados de autorización emitidos ya lo acabo de decir que amparaban el funcionamiento de los bancos que actualmente están operando son válidos y están vigentes hasta que sean sustituidos por las autorizaciones para el ejercicio de actividades financieras y los correspondientes permisos de funcionamiento la sustitución de los certificados por las autorizaciones deberá realizarse en el plazo de 18 meses desde septiembre de 2014 pudiendo la junta ampliarlo por 18 meses más lo cual va a suceder porque hay una serie de temas que se están analizando los organismos de control podrán revocar esa autorización para el ejercicio de actividades financieras por las siguientes causas este es un tema polémico es un tema complejo que realmente debería ya tener una regulación por parte de la junta de política miren ustedes que es revocar lo contrario de autorizar no es cierto si doy autorización a un banco para el trabajo ahora le revoco y entre otras cosas le pueden revocar es un tema facultativo no imperativo dice cuando ese banco no realice el mínimo de operaciones determinadas por el organismo de control durante un periodo de por lo menos seis meses consecutivos yo le he puesto es una inquietud se me ocurre el órgano de control y no digo que eso sea estoy tratando de entender porque todavía eso no se ha reglamentado digamoslo así digamos un banco no sé un banco especializado me suena que en ese banco especializado el órgano de control dice como banco especializado para ser especializado por eso le di la autorización un banco especializado en crédito de vivienda se me ocurre usted tiene que colocar dos mil operaciones de créditos o un determinado monto de crédito como tal pero resulta que en un periodo de por lo menos seis meses no lo ha logrado entonces como no lo ha logrado ya podría la junta de política y regulación revocar pregunto yo muchos planes muchos planes de crecimiento operativos de una entidad financiera hay unos que se cumplen pero hay otros que no se cumplen y a veces no se cumplen por una serie de motivos por una serie de motivos que pueden ser internos o pueden ser externos es decir es un tema complejo que no sé cómo se lo va a regular pero consta en el artículo 145 del código orgánico monetario y financiero y por supuesto que va a causar un impacto en el momento en que el órgano de control determine el mínimo de operaciones determinadas eso es indudable calidad de los servicios la junta de política y regulación monetaria y financiera dice regulará los estándares de calidad de los servicios financieros de los sistemas de medición de satisfacción de los clientes y usuarios y de los sistemas de atención y reparación miren ustedes es decir que la junta de política tiene que regularizar cuáles son los estándares de calidad de los servicios financieros un tema subjetivo un tema complejo tenía la inquietud cuál es su nombre discúlpeme Germania nos decía algo una persona va a un banco no accede a un crédito le toca irse a mercados usureros esa persona no sé de pronto podría también decir que dentro de su argumento decir que no tuvo una buena calidad dentro de lo que es el servicio ¿no es cierto? el banco expondrá sus razones y dirá no es que no le di por tal o cual motivo pero por de por medio existe estándares ¿no? estándares complejos subjetivos ¿no? existe dudas en torno al tema como lo pongo dentro del paréntesis la junta de política tampoco lo ha regulado hasta hoy ¿sí? es un tema complejísimo hay mucha duda dentro de lo que es el sistema financiero pero está allí en el código orgánico ¿sí? el sistema financiero nacional de acuerdo al código orgánico monetario esto entiendo ustedes lo conocen ya de memoria ¿no es cierto? estaría integrado básicamente por el sistema financiero público por el financiero privado por el financiero popular y solidario dentro del financiero público tenemos a los bancos y a las corporaciones dice el código orgánico monetario en el financiero privado están los bancos múltiples y especializados y en el sector financiero popular y solidario básicamente las cooperativas de ahorro y crédito dentro de lo que tiene que ver al sector financiero en general privado popular y solidario existen las denominadas empresas de servicios auxiliares ¿no? aquí yo me remonto a algo que incluso es importante conocerlo como referencia histórica tenemos nosotros actualmente el código orgánico monetario y financiero anterior al código orgánico monetario y financiero regía la ley general de instituciones del sistema financiero y antes de la ley general de instituciones del sistema financiero ¿no? estaba la ley general de bancos ¿no? no crean que soy tan viejo simple y llanamente la ley general de bancos fue más o menos en 1994 ¿no? entonces miren ustedes en la ley general de bancos cuando se hablaba de sistema financiero se concebía que sólo los bancos eran que formaban parte del sistema financiero cosa que era equivocada y por eso fue acertado luego en esa etapa de emprendimiento que se llamó modernización del estado que se dictó la ley general de instituciones del sistema financiero ¿por qué? porque no sólo los bancos formaban parte del sistema financiero había otras entidades que sin tener la categoría de banco también formaban parte del sistema financiero y aquí estaban las empresas de servicios auxiliares y de servicios financieros yo voy a explicar algo que es importante mencionarlo respecto a la importancia que aquellas tienen los de servicios auxiliares como lo dice el código orgánico monetario y los recogía la ley general de instituciones en su gran parte dice son aquellos que dedican al software bancario al transporte de valores cajeros automáticos servicios de cobranza miren ustedes cajeros automáticos transporte de valores tal vez los más conocidos para poder realizar una actividad bancaria el tema del transporte de valores es fundamental pero claro los bancos tienen que dedicarse a lo que realmente tienen que hacer a captar depósitos y a colocar a captar perdón claro a colocar recursos ¿no es cierto? y a captarlos ¿no es cierto? entonces muchos bancos perdían el tiempo en el tema de dedicarse a seleccionar cuáles eran los blindados a montar operativos policiales que si bien es cierto ayudan ¿no? a la operatividad de los bancos pero eso no es realmente la esencia de la actividad bancaria entonces se permite que existan empresas que los auxilien en estos temas ¿sí? miren por ejemplo lo que tiene que ver a cajeros automáticos actualmente el tema de los cajeros automáticos por ejemplo hay una empresa auxiliar del sistema que se llama Banred de la cual forman parte todos los bancos entonces los bancos no tenían que romperse la cabeza ¿no? en tratar de desarrollar sistemas de red para cajeros automáticos cuando ellos tenían que dedicarse más bien al tema de colocar y captar entonces más bien se lo deja para empresas de servicios auxiliares que ayudan ¿no? al sistema financiero a poder cumplir con sus actividades servicios de cobro de cobranza ¿no? en el tema de la institución financiera y eso les digo como durante mucha experiencia como dicen lo lindo es colocar lo feo es recuperar ¿no? ¿sí? porque el cliente cuando va a sacar un crédito pucha se ponen felices las abrazan a las oficiales de crédito y todo el mundo está contento ¿no? pero cuando ese cliente no paga en cambio ahí entramos los abogados y a los abogados no nos saludan y nos abrazan y nos mandan chocolates ¿no? es decir y hay un problema serio ¿no? entonces muchos bancos esa parte media compleja lo que han hecho es más bien dice ve encárgale a una empresa de servicios auxiliares ¿no? para que se dedique al tema de la cobranza judicial o extrajudicial de hecho existe ¿no? pero yo quiero destacar que importante que son las empresas de servicios auxiliares si no tenemos software bancario ¿cómo podemos contabilizar todas las transacciones? si no tenemos empresas de transportes de valores qué difícil que sería la actividad si no tenemos los cajeros automáticos o empresas que dedican qué difícil ¿no? y el tema también de cobranza la otra lo que tiene que ver a servicios financieros también son importantes vamos con la primera las almaceneras generales de depósito yo no sé si ustedes han tenido alguna experiencia o se han puesto a pensar ¿qué son las almaceneras generales de depósito? las almaceneras generales de depósito mis estimados amigos y amigas no son otra cosa que bancos de productos en los bancos depositamos dinero en los almaceneras generales de depósito depositamos productos muy desarrolladas especialmente en la costa ecuatoriana ejemplo yo soy un productor de maíz ¿sí? ese maíz ¿no? que yo lo he producido también así como el dinero puede correr el riesgo de que se lo roben perezca se destruyan ¿no es cierto? el dinero a los billetes se pueden romper se pueden mojar se pueden destruir o también se los pueden robar por eso los dejo en un banco ¿no? igual los productos también pueden destruirse pueden perecerse los puede robar entonces tengo cinco mil quintales de arroz o cinco mil quintales de maíz ¿sí? entonces yo para precautelar mis intereses yo voy y los deposito en un banco de productos que es la almacenera general de depósitos y ellos me dan un certificado de depósito ¿no? de tal calidad etcétera etcétera con un avalúo y todo eso ¿no? y cuando yo ya consigo el comprador simple y llanamente le doy una orden para que vaya a esa almacenera general de depósito y los retire ¿sí? súper importante y forma parte del sistema financiero de hecho esos certificados de depósito de productos en los almaceneres generales de depósito de hecho ¿sí? forman parte de garantías y están consideradas como garantías adecuadas yo conozco de hace poco avalé jurídicamente una transacción en la cual pues se daba un crédito con respaldo de este tipo de certificados de depósito de bancos de productos que eran almacenes generales de depósito es decir existe las compañías de arrendamiento mercantil con opción de compra que se llama ¿no? que es un tema muy específico ¿no? a diferencia del arrendamiento normal el mercantil siempre va a haber una opción a compra ¿no? es decir arriendo mercantilmente un vehículo ¿sí? todo ese ese canon que yo estoy pagando me sirve para finalmente comprarlo al vehículo en algún momento las compañías emisoras de tarjetas de crédito ¿sí? y las las casas de cambio que de alguna manera las casas de cambio han perdido un poco de protagonismo dado que estamos en una etapa de dolarización el mercado de cambio entiendo yo que en el país básicamente se concentra a tres monedas el sol peruano el peso colombiano y entiendo yo que el euro ¿no? pero claro en el momento en que el país tenía su propia moneda entiendo que las casas de cambio tenían creo que mayor protagonismo y las corporaciones de garantía y de retrogarantía que también es una institución de servicios financieros muy importante ¿qué sucede? y aquí viene por ejemplo la pregunta de Germania por ejemplo muchos bancos cuando niegan un crédito dicen lo que pasa es que no me ha traído un garante porque a veces no puedo presentar un garante estoy refiriendo a préstamos quirografarios entonces cuando yo no tengo la posibilidad de pedirle a algún familiar algún amigo algún conocido que confíe en mí para que me dé una garantía para acceder a un crédito yo puedo ir a una corporación de garantía o de retrogarantía porque eso es lo que ellos hacen es decir dar garantías a los deudores para que puedan acceder a un crédito esas son las empresas de servicios financieros he dado un pantallazo no de lo que es el sistema financiero nacional no sé si tal vez alguna pregunta en torno a esto una pregunta si servicios auxiliares por ejemplo yo tengo por una experiencia personal los servicios de cobranza por ejemplo las leyes quitaron ese tipo de instituciones paralelas a los bancos cuando tenía por ejemplo un banco tenía una paralela que hacía esos cobros y hacer esto digamos no es contradictorio porque igual permite que hayan como auxiliares dentro de las empresas de servicios auxiliares y de servicios financieros por supuesto que un banco puede en esa compañía que se forma para brindar el servicio auxiliar o de servicio financiero el banco puede ser el dueño de esa compañía o pueden ser terceros todo depende de lo que se decida de hecho en el caso por ejemplo de Banred quienes son los accionistas quienes son los dueños de Banred los bancos es decir el banco tal el banco tal el banco tal son dueños de esa empresa como tal dentro de esa posibilidad el código orgánico monetario garantiza perfectamente para que sea un banco o puede ser un tercero es decir puede también constituirse una empresa se me ocurre de transporte de valores entre Joan Arevalo Cristian Vélez y Gloria Palacio los tres son los tres son los dueños y ustedes no tienen ninguna relación con un banco como también puede ser el banco A el banco B y el banco C es decir hay absoluta libertad no hay ninguna prohibición en sentido ahora claro yo le diría que realmente la tendencia de los bancos es tratar pues de tener sus propias empresas de servicios auxiliares o sus propias de servicios financieros porque eso también les va a permitir ingresos pero claro siempre y cuando lo sepan hacer se me ocurre ponerse una compañía de transporte de valores tema complejo muy pocos son los bancos que se han metido porque eso es un tema complejo entonces dicen que el peor negocio en el que yo me puedo meter es en el que no conozco y hay temas que son de distinta complejidad entonces para tomar esa decisión si el banco forma su propia empresa auxiliar o su propia empresa de servicios financieros todo tendrá directa relación con el know-how es decir si conozco o no conozco el negocio y los riesgos que quiera asumir pero Christian está absolutamente abierta que sean los bancos o pueden ser terceros no hay ningún problema es decir está abierto bueno el sistema financiero público vamos con otro comentario de acuerdo al 365 del código orgánico monetario las entidades del sector financiero público se crearán mediante decreto ejecutivo en el que al menos se expresará denominación objeto capital autorizado suscrito pagado patrimonio administración duración y domicilio las empresas del sistema financiero por norma tienen que ser compañías anónimas no se olviden un banco tiene que ser una compañía anónima por disposición legal dentro de la clasificación de las personas en nuestro ordenamiento jurídico tenemos dos tipos de personas las personas naturales y las personas jurídicas cuáles son las personas naturales de acuerdo al código civil las que pertenecemos a la especie humana como ustedes y como yo y las personas jurídicas aquellas que son creadas por la ley y creadas y autorizadas por la ley pueden ejercer derechos y contraer obligaciones dentro de las personas jurídicas hay personas jurídicas que tienen fin de lucro o las que no tienen fin de lucro entonces nos vamos a quedar con las que tienen fin de lucro porque un banco privado ustedes dirán no pero estamos hablando de banco público es que para llegar al banco público tengo que entrar por el privado este banco es una persona jurídica con fin de lucro ese es el fin privado ¿no es cierto? de un banco estas personas jurídicas que tienen fin de lucro tienen que organizarse valvo alguna de las formas que permite ¿no es cierto? nuestro ordenamiento y cuando tienen fin de lucro ¿cuáles son permitidas por la ley de compañías? ¿sí? ustedes tienen compañías anónimas de responsabilidad imitada de economía mixta de comandita en acciones y en comandita simple la ley dice señores ustedes como banco cuando quieren organizarse como banco no pueden escoger la figura tienen que ser compañías anónimas ¿sí? en las compañías anónimas el titular tiene acciones a diferencia de la responsabilidad limitada en donde en una de compañía de responsabilidad limitada no hay acciones hay participaciones que es diferente y la gran diferencia es que entre la anónima la acción que yo tengo es de libre negociación la participación no no es de libre negociabilidad porque tiene que contar con la autorización de todos los socios bueno entonces ese banco público se crea perdón ese banco privado se crea como persona jurídica con fin de lucro bajo la modalidad de compañía anónima en cambio que las entidades públicas los bancos públicos no son compañías anónimas estas en cambio son creadas por decreto ejecutivo ¿sí? es decir nacen de la potestad estatal ustedes saben que el decreto ejecutivo ¿no es cierto? quien lo dicta es el presidente de la república ¿no? entonces él es el autorizado en el que en ese decreto ejecutivo eso sí para crear una entidad del sistema financiero público debe contar una denominación tengo yo acá un ejemplo creo que les traje cuando se crea Ban Ecuador ¿sí? he traído yo aquí el decreto ejecutivo Ban Ecuador fue creado mediante decreto ejecutivo que lo expidió el presidente de la república fue publicado en el registro oficial y vamos a ver si es que este decreto ejecutivo cuenta con lo mínimo que establece el código orgánico denominación o sea como se llama el objeto ¿sí? que es lo que persigue cuál es el capital autorizado ¿sí? el cual se puede llegar a tenerlo el suscrito y el pagado el patrimonio administración y duración miren ustedes dice en el decreto artículo 1 dice creas el banco público denominado Ban Ecuador como una entidad financiera que forma parte del sector público con personalidad jurídica propia y jurisdicción nacional con patrimonio autónomo autonomía técnica administrativa financiera y presupuestaria Ban Ecuador BP en lo referente a sus actividades comerciales organización y funcionamiento regirá por lo dispuesto en la constitución de la república que empezamos a ver la constitución por el código orgánico monetario financiero y las normas de carácter general que expida la junta de política de regulación monetaria y financiera el presente decreto ejecutivo su estatuto social su estatuto orgánico por procesos reglamentos y más normativas el banco tendrá duración indefinida su domicilio principal estará en la ciudad de Quevedo en la provincia de los ríos y mantendrá sucursales agencias ofcinas especiales ofcinas temporales ventanillas de extensión de servicios corresponsales no bancarios y todos aquellos medios y canales de distribución de servicios que requiera para el cumplimiento de su gestión el objeto el objeto del banco será el ejercicio de actividades financieras previamente autorizadas por la superintendencia de bancos y la prestación de servicios financieros de crédito ahorro e inversión bajo el criterio de intermediación financiera de recursos públicos y privados atendiendo a la micro pequeña y mediana empresa y empresas asociativas en sectores de producción principalmente de agronegocios comercio y servicios con claro enfoque de desarrollo local y con preferencias en áreas rurales y urbano marginales coadyuvando al fortalecimiento del plan nacional del buen vivir a través de mecanismos de banca de primer y segundo grado bueno no me voy a leer todos son exactamente siete artículos como se integra cumple es decir ese es el típico banco público no es cierto que nace de un decreto ejecutivo Ban Ecuador y es de acuerdo al actual código monetario se entendería que el Ban Ecuador vendría a reemplazar al Banco Nacional de Fomento eso es al menos lo que sea lo que sea miren ustedes lo que dice el artículo 40 del código orgánico monetario este es un tema que yo lo he puesto en rojo para que ustedes lo analicen los recursos públicos del sector público no financiero repito los recursos públicos del sector público no financiero ¿cuál es el sector público no financiero? aquellas entidades del sector público que no forman parte del sistema financiero público municipios gobiernos provinciales dice se mantendrán en depósito no solo eso algunos otros no ocurre contraloría se mantendrán se mantendrán en depósito en el Banco Central del Ecuador de acuerdo a las regulaciones de la Junta de Política las entidades del sistema financiero podrán recaudar pero transferirán automáticamente a las cuentas respectivas del Banco Central del Ecuador yo les he impuesto en rojo porque yo les digo algo anteriormente las entidades públicas llamémoslo así no financieras si podían perfectamente mantener depósitos en entidades del sistema financiero privado actualmente bueno desde hace un tiempo ya no lo pueden hacer ustedes saben que un gran dinamizador de la economía han sido los recursos del Estado pero en el momento en que ya no pueden depositar en las entidades privadas si les afectó al sistema financiero privado de alguna manera no es una competencia si podríamos decir que existe una sana competencia que debería haber entre entidades del sector financiero público y del sector financiero privado para ganar a los clientes se podría decir que en muchos servicios ha ganado el sector privado como que hay tendencia a que las personas pretendan obtener servicios financieros más bien una entidad privada más que una pública pero realmente esto no es una competencia muy leal que digamos porque miren ustedes es decir un banco público es decir no está captando los recursos por sí solo sino que simplemente por una disposición el Estado o dentro de las instituciones que forman parte del sector público le dan esos recursos como una captación llamémoslo así y es duro mientras en cambio un banco privado para poder captar tiene que hacer una serie de esfuerzos un banco público simple y llanamente cree un banco público y bueno todos los sectores van allá y es un tema como para discutirlo conversarlo y tendrá criterios a favor o en contra finalmente ustedes dirán ah no pero es que el sector público decide dónde tenerlos y finalmente pues tiene que apoyar a sus instituciones que forman parte de su grupo en todo caso está así este rato no los recursos del no financiero tienen que mantenerse en el central de acuerdo a regulaciones las entidades del sistema financiero podrán recaudar y de hecho claro los grandes recaudadores de impuestos ¿quiénes han sido? no ha sido realmente el recaudador no han sido los bancos públicos han sido los bancos privados con la gran red de bancos privados ha sido posible pues obviamente recaudar y de hecho yo creo que el sistema financiero privado si tiene una gran labor vamos hasta vamos a dejar allí para hacer un receso ¿qué les parece por favor de unos de unos 15 20 minutos son exactamente 9 yo tengo 9 y 16 ¿les parece? 20 perdón 10 y sí 10 y 20 perdón ¿les parece bien si nos reunimos entonces a las 10 y 35 puede ser? sí unos 15 vamos entonces a entrar en un pequeño receso bueno vamos a reiniciar el presente evento esperando que nuestros amigos de Quito Guayaquil y Cuenca también estén pues ya listos y dispuestos para continuar habíamos iniciado entonces a hablar del sistema financiero público y lo último que habíamos manifestado era dos ideas ¿no? que definitivamente el código monetario y financiero establece de manera clara que una entidad del sistema financiero público tiene que ser creada por un decreto ejecutivo y debe ese decreto ejecutivo contener básicamente denominación objeto capital autorizado suscrito y pagado patrimonio administración duración y domicilio y decíamos también que el 40 del código orgánico monetario determinaba que los recursos públicos del sector público no financiero tenían que mantener en depósito en el banco central del ecuador y que las entidades del sistema financiero podían recaudar pero tienen que transferir siempre a las cuentas del banco central del ecuador lo que yo les decía que de alguna manera venía a ser algo de una especie de competencia media desleal frente a la complejidad que resulta para las entidades financieras privadas captar recursos y cuando los recursos vienen pues por disposición legal es mucho más fácil el sistema financiero público podríamos mencionar que está integrado por el banco central del ecuador que tiene como finalidad la instrumentación de las políticas monetaria crediticia cambiana y financiera del estado ustedes saben que a pesar de que vivimos en la dolarización el banco central todavía tiene mucho trabajo que hacer en lo que tiene que ver al tema crediticio cambiario no se olviden que de alguna manera pues también el banco central del ecuador emite la moneda fraccionaria de menos de 50 centavos tenemos el banco del estado la cfn y la corporación nacional de finanzas populares y solidarias que las leyes que las amparaban miren que fueron derogadas pero hay una disposición transitoria la 16 del código orgánico monetario que determina que el banco del estado la cfn y la corporación financiera continuarán operando de acuerdo a sus leyes de creación hasta que el presidente expida los decretos ejecutivos que las reorganice el banco nacional de fomento que seguramente se va a convertir en el banco ecuador el banco del yes y hay un caso especial del banco del pacífico que aunque no es no es una institución del sistema financiero pública pero quienes son los dueños de ese banco es el sector público en el sector financiero privado ya lo habíamos dicho que está compuesto por los bancos múltiples y por los bancos especializados aquí detengamos un poquito para diferenciar que es el banco múltiple del especializado según la norma en el artículo 162 el banco múltiple es la entidad financiera que tiene operaciones autorizadas en dos o más segmentos de crédito es decir que si es múltiple o si es especializado está directamente relacionado con los segmentos de créditos a los que atiende entonces es múltiple cuando seguramente será de dos o más es decir atiende al sector de vivienda y seguramente al sector de microcréditos se me ocurre ¿no es cierto? ese ya es un banco múltiple puede tener más segmentos pero para ser múltiple cuando menos tiene que atender a dos segmentos ¿sí? el banco especializado en cambio es aquel que tiene un segmento de crédito atiende a ese segmento de crédito y dice si puede atender en los demás segmentos pero siempre y cuando no superen los umbrales que determina la junta de política y regulación monetaria se me ocurre un banco especializado en microcrédito la pregunta es ¿ese solo puede dar microcréditos? la respuesta es puede dar a otros segmentos pero a través de los límites y umbrales que establezca la superintendencia perdón la junta de política y regulación monetaria y financiera es decir puede sí prestar a otros servicios pero máximo hasta los umbrales que determina no de manera ilimitada servicios financieros ya habíamos dicho de servicios auxiliares también nos habíamos referido dentro de las subsidiarias o afiliados el código un poco un poco replica lo que ya estaba en la ley general de instituciones del sistema financiero cuando son subsidiarias o cuando son afiliadas cuando son consideradas instituciones subsidiarias o afiliadas dentro del sistema financiero la subsidiaria no es otra que aquella institución aquella sociedad con personería en la cual un banco una corporación una caja central cooperativa de ahorro y crédito o asociación mutualista para la bien tiene una participación accionaria directa o indirecta superior al 50% del capital suscrito y pagado de la compañía ¿no? a ver habíamos dicho que los bancos en ocasiones son perdón son parte o más bien dicho constituyen sus propias empresas auxiliares del sistema financiero de servicios financieros ¿no? entonces en ese caso ¿no? cuando esa empresa es subsidiaria o afiliada a ese banco si es que tiene ¿no es cierto? una participación accionaria superior al 50% es subsidiaria y si es que en cambio ¿no? tiene menos del 50% pero es superior al 20% es afiliada pongamos un ejemplo Banred ya les decía que Banred es una empresa auxiliar del sistema financiero que se dedica a la atención del servicio de cajeros automáticos ¿quién es el accionista de Banred S.A.? que es una compañía anónima ¿no? son los bancos la pregunta ¿es subsidiaria o afiliada de alguno de esos bancos? la pregunta sería depende de la participación accionaria que tenga si dentro del capital de Banred un banco tiene más del 50% esa empresa será ¿qué? será subsidiaria pero si ese banco en Banred tiene entre 20% y entre el 30% Banred será una empresa afiliada a ese banco que tiene la inversión ¿sí? ustedes dirán y bueno ¿y por qué se identifica así? bueno hay un tema de grupo es un tema de control es un tema de uniformidad incluso hasta en el tema de los auditores externos ¿no? normalmente en el caso de los grupos financieros cuando son formados incluso también por subsidiarias por afiliadas normalmente el auditor externo es el mismo para todo el grupo es decir tiene una serie de consecuencias jurídicas pero el tema es simple ¿no? es subsidiaria y afiliada ¿no es cierto? dependiendo del porcentaje de participación accionaria que tenga un banco los bancos tienen que necesariamente de lo que acabamos de decir es un impacto que prácticamente lo estoy repitiendo ¿no? tienen que decidir si son bancos múltiples o si son bancos especializados eso es uno de los retos que tendrán que realizarlo y es una decisión que si ustedes se ponen un poco a pensar de manera más más profunda es una decisión súper importante ¿no? miren ustedes lo que es decidir si es un banco múltiplo o banco especializado yo diría que dentro de los bancos privados que existen dentro de nuestro país la mayoría son bancos múltiples ¿sí? creo que muy pocos son los bancos que son realmente especializados y que se dedican a un segmento en particular ¿sí? por ejemplo se me ocurre un banco si me atrevería a decir por ejemplo tengo entendido que por ejemplo el banco finca eso es un banco especializado en el tema del microcrédito ¿sí? si podemos identificar otro tal vez el banco solidario tal vez creo que se dedica también al tema del microcrédito y creo que el resto realmente es un banco que se dedica realmente a todo en el banco al que yo presto las trabajo presto mis servicios el banco de Loja ¿no? es un banco que podríamos decir que es un banco múltiple ¿no? porque presta todos los segmentos y si ustedes revisan Pichín Chaguayaquil Banco del Austro Banco Bolivariano Banco Internacional todos son bancos que definitivamente son bancos absolutamente digamos versátiles en el sentido de que prestan a varios segmentos la decisión entonces si estos bancos son múltiples en su gran mayoría la determinación es compleja ¿no? ¿sí? sí una pregunta respecto de esto de subsidiaria y afiliadas y que menciona el banco de Loja ¿cuál es la relación actual del banco de Loja con el banco de Chichín ¿es una afiliada o es una subsidiaria o es independiente de él? no es ni subsidiaria ni afiliada en el caso del banco de Loja y en el caso del banco general Rumiñahui lo que existe es un convenio de asociación un convenio de asociación que se lo celebró de acuerdo al artículo 17 de la ley general de instituciones del sistema financiero estos convenios de asociación básicamente tienen por objetivo el tratar de aprovechar las redes bancarias de bancos nacionales para bancos regionales en el caso del banco de Loja es un banco que si bien es cierto pues ha abierto oficinas en algunas provincias pero podríamos considerarlo como un banco regional entonces ese convenio de asociación permitió esta relación en donde pues un banco grande ¿no? le facilita la amplia red que tiene a un banco regional y este banco regional se ve reforzado y no obligado a abrir oficinas con el costo que eso implica a nivel nacional entonces estrictamente no podríamos hablar de una relación de subsidiaria o afiliada ¿no? aunque claro es un tema de interpretación pero la verdad es que es un tema de asociación es más actualmente ya lo vamos a ver también más adelante el actual código orgánico monetario incluso permite ya no ya no permite la inversión de un banco en otro banco es decir ya este rato hay una hay una desinversión que se dio y por lo tanto pues existen pues una serie de temas que se están como digo tratando de regulación en la junta de política y relación porque hay muchísimas disposiciones del código orgánico monetario que si bien es cierto constan en la ley pero que todavía no han sido desarrolladas en el reglamento pero concretamente su pregunta es esa es decir ahí lo que existe es un convenio de asociación es decir una permisibilidad en el cual un banco aproveche la amplia red de otros bancos es el mismo caso de loja y el caso del banco romilla entonces en la junta de política y regulación monetaria yo les decía que tiene que determinar los umbrales de las operaciones por segmento para los bancos especializados yo les decía que es importante la decisión si es un banco múltiple o es un banco especializado es súper importante porque recordarán ya lo vimos que incluso la junta de política puede revocar esa autorización cuando no se cumpla con los mínimas operaciones a cumplirse entonces digamos yo digo lo lógico sería ser un banco múltiple y voy a determinar que voy a prestar a cinco segmentos y cuando se establezca la determinación del mínimo que debe de cumplir cada una de las instituciones yo me corro el riesgo de que a lo mejor no lo pueda cumplir entonces si yo digo yo me voy a dedicar al segmento de vivienda también al microcrédito comercial etcétera y resulta que dentro de la regulación dice a ver si usted tiene la licencia para ser un banco múltiple en el tema vivienda o en cualquiera de los segmentos y lo que yo les estoy diciendo estoy tratando un poco de adelantarme a lo que podría dictar la junta de política no está determinado podría decir a ver perfecto yo le doy la autorización para que usted sea un banco múltiple usted va a prestar en dos o más segmentos en este segmento usted tiene que tener un mínimo de operaciones mínimo mínimo y no llego a cumplir que pasaría allí sería complejo ¿no? entonces para determinar yo tengo que estar absolutamente seguro primero ¿no es cierto? si tengo la tecnología si tengo el know-how si tengo las oficinas y si tengo toda la infraestructura para poder atender a ese segmento ¿si? o caso contrario pues definitivamente yo me voy por un banco especializado ¿no es cierto? me concentro en un segmento y solamente apruebo o más bien dicho doy operaciones ante los umbrales mínimos que de la junta de política y regulación ¿aún no les establecen los mínimos? no se ha establecido y eso como le digo quien tiene que establecer es la junta de política de regulación monetaria y financiera porque una vez conociendo eso podrían proyectarse me parece que sí pero no lo hay y por eso seguramente como le digo estos 18 meses por obtener las nuevas alteraciones van a ser prorrogados por 18 meses ¿cuáles son las principales características de un banco privado? ya lo habíamos dicho es una institución privada del sistema financiero es una compañía anónima no tiene otra alternativa está regulado por el código monetario ¿no es cierto? y supletoriamente por la ley de compañías ¿qué es esto de supletoriamente? la principal ley que regula un banco es el código monetario y financiero desde el 12 de septiembre pero no se olviden que siendo una compañía anónima de manera supletoria es decir en lo que no ha sido previsto en lo que no ha sido tratado por el código orgánico monetario y financiero de manera supletoria tendría yo que regresar a ver a la ley de compañías en el caso de un banco privado es controlado por la superintendencia de bancos aunque yo diría que se controla los bancos o más bien dicho los bancos creo que yo de las personas jurídicas creo que son los más controlados dentro de todo el espectro de compañías dentro del país ¿no? porque claro la controla la superintendencia de bancos pero pregunto yo ¿y no controla los bancos la superintendencia de control del mercado? los bancos no son controlados por el servicio de rentas internas los bancos no son controlados por el ministerio de relaciones laborales es decir hay un control digamos principal de la superintendencia de bancos pero evidentemente que hay muchas otras entidades que también los controlan pero principalmente la superintendencia de bancos los órganos internos de los bancos ¿no? que normalmente son plasmados dentro de un estatuto ¿no? que es la ley interna ¿no? que rige a un banco básicamente yo diría que está integrada por la junta de accionistas ¿no? que es el órgano en el cual se reúnen pues los dueños de la institución por ley durante los tres primeros meses del año para ver pues los resultados ¿no? es decir ¿qué es lo que ha hecho la administración? como esas accionistas no pueden reunirse permanentemente la ley ha previsto que tengan un directorio ¿no? un directorio que al menos debería estar integrado por cinco vocales principales con sus respectivos suplentes ojo que dentro de los miembros del directorio que eso sí se reúnen ya no cada año pues sino cada quince días cada mes de acuerdo a lo que establezca cada banco ellos están permanentemente monitoreando lo que hagan pues ya la administración el representante legal de la institución y sus respectivos y sus respectivos funcionarios ¿no? por supuesto la gerencia general siempre ha sido la clásica denominación para denominarle al representante legal de un banco aun cuando hay bancos que tienen presidentes ejecutivos esto sí es absolutamente ya facultativo lo cual un poco siguiendo las líneas de organización bancarias un poco está atado a presidente ejecutivo o gerente general de acuerdo al tamaño al volumen de la institución financiera adicionalmente dentro de los órganos internos que rigen a los bancos tenemos algunos comités que unos son creados por disposición reglamentaria disposiciones legales y otras por propia iniciativa de las instituciones pero dentro de los órganos internos algo que es imprescindible es que cuente con un comité de ética que básicamente va a determinar y va a resolver sobre conflictos de intereses ¿no? que se dan entre accionistas entre proveedores del banco entre clientes etcétera ¿no? el comité de cumplimiento que se encarga de que la ley de prevención de lavado de activos se cumpla correctamente ustedes saben que realmente los bancos tienen que estar muy alertas al tema de lavado de activos ¿no? y para eso pues ese comité de cumplimiento tiene que implementar una serie de medidas para evitar ese tipo de situaciones de hecho los bancos este rato tienen una serie de mecanismos incluso informáticos para poder determinar para que salten las alertas ¿no? una cuenta ejemplo de una persona que tiene en promedio un depósito de tres mil dólares ¿no? llega a un depósito de cuatrocientos mil dólares las alertas tienen que saltar y tienen que ser conocidas por el comité de cumplimiento para tomar las decisiones que corresponden y básicamente para informar a las autoridades de control que sobre ese tema existen existe también el comité de auditoría ¿no? que es un comité multidisciplinario ¿no? que está encabezado por la auditoría interna de cada institución bancaria que se encarga pues del control interno de una serie de elementos que definitivamente pues son importantes para la vida de los bancos y que están plasmadas en las distintas normas legales y reglamentarias existe el comité de retribuciones ¿no? ustedes saben que actualmente de acuerdo a lo establecido por los órganos pertinentes se establece incluso las remuneraciones de los bancos estatados a lo que gana el máximo representante en relación con el que menos gana hay un porcentaje también está normado y ese comité de retribuciones también se encarga yo he puesto aquí algunos ejemplos ¿no? para que ustedes pues se den cuenta de la complejidad que implica ¿no? ya la organización interna de una institución y los controles que actualmente existen para que no pasen los grandes problemas que ya han sucedido y por supuesto esto está implementado no desde hace poco tiempo sino yo diría a partir del año 2000 en que hubo problemas financieros tan graves de conocimiento público ¿cuáles son las operaciones que legalmente puede realizar un banco? esto está determinado en el artículo 194 del código orgánico monetario financiero bueno básicamente el código orgánico un poco de manera ordenada ha tratado de introducir operaciones aglutinándolas en activas en pasivas en contingentes y en aquellas denominadas de servicios financieros ¿sí? es decir serían cuatro grupos en el primer grupo están las operaciones activas que solamente las menciono préstamos hipotecarios y prendarios ¿sí? los préstamos hipotecarios con garantías hipotecarias que se constituyen básicamente las hipotecas sobre bienes inmuebles los bienes inmuebles son aquellos que no pueden desplazarse de un lugar a otro por terceros o por cuenta propia como una casa como una vivienda etcétera ¿no? salvo ciertos bienes que en el caso de los barcos y de los aviones también son sujetos a hipotecas y no a prendas son considerados para efectos legales sujetos a hipotecas y los prendarios obviamente que se celebra con esta garantía real que es una prenda especialmente para bienes muebles otorgar créditos en cuenta corriente contratados o no ¿sí? constituir depósitos en entidades financieras del país y del exterior tal vez en el tema de créditos en cuenta corriente contratados o no me voy a tomar unos minutos para comentar estas operaciones son importantes estos contratos en créditos en cuenta corriente hay los que son los normalmente los sobregiros ocasionales que se llaman los contratados aquí hay que diferenciar dos el sobregiro ocasional es el que el banco facultativamente no de manera obligatoria ¿no es cierto? concede a un cuenta correntista que no ha tenido sus fondos en homenaje ¿no es cierto? a su movimiento bancario a su situación crediticia y no hace falta incluso que a veces lo pida el cliente si es que el banco lo determina lo puede hacer hay veces que algunos clientes ya cuando se les concede un sobregiro y luego quieren alegar que ese sobregiro ellos no lo habían solicitado y que por lo tanto es ilegal eso es absurdo ¿no? un sobregiro ocasional como su nombre lo indica sobregiro ocasional para ser cubierto en 30 días ¿no? y ese sobregiro ocasional como le digo es estricta facultad en la entidad bancaria ¿puede el cliente haber llamado haberse puesto de acuerdo de acuerdo con el banco como el banco simple y llanamente sin que lo llame pero siempre y cuando así lo determine puede también conceder hay clientes que por ejemplo determinan y dicen pero si yo he sido un cliente de toda la vida ¿no? y llegó un cheque de mil dólares y me lo protestaron ¿no? ustedes tenían que haberme sobregirado la cuenta lo que se dice es no ningún banco tiene la obligación de sobregirar una cuenta a no ser que exista el sobregiro contratado el sobregiro contratado ya es otra cosa ese ya es un contrato y del contrato nacen obligaciones ¿sí? yo como banco me obligo a sobregirarte hasta determinado monto ¿no? entonces ahí hay una obligación pero en el sobregiro ocasional no ¿sí? eso era importante otra cosa en el código orgánico monetario y financiero se quitó el privilegio que tenían los estados de cuenta como títulos ejecutivos es decir cuando no se me paga un sobregiro los bancos para poder demandar con la anterior ley con la ley general de instituciones del sistema financiero bastaba determinar un estado de cuenta más la liquidación y eso constituía un título ejecutivo es decir como una especie de pagaré o letra de cambio para perseguir el cobro actualmente se perdió ya la ejecutabilidad digamos del título como título ejecutivo como tal y claro que se puede demandar pero otras vías que no es la vía ejecutiva puede ser la vía verbal sumaria o la vía ordinaria un poco eso es un tema digamos como una consecuencia del código monetario actual código orgánico monetario constituir depósitos en entidades financieras del país y del exterior negociar letras de cambio libranzas pagarés facturas negociar documentos resultantes de operaciones de comercio exterior negociar títulos valores y descontar letras documentarias sobre el exterior o hacer adelantos sobre ellos dentro de esto yo he puesto algo que es importante el tema del castigo de las obligaciones es decir aquellas obligaciones que no han sido solucionadas y lo pongo aquí porque cuando hablamos de castigo de obligaciones directamente estamos relacionando con operaciones activas ¿no? las entidades del sistema financiero dice el código castigarán ojo castigarán ¿sí? los abogados tenemos siempre que tener presente y ustedes también cuando revisen una ley la forma como se redacta la norma dice castigarán ¿sí? es un verbo que está en imperativo no en facultativo o sea debe hacérselo ¿no? deben castigar contablemente todo préstamo descuento o cualquier otra obligación irrecuperable este castigo no lo libera de continuar con el cobro de las sumas comprometidas ni tampoco releva al responsable del crédito de su condición de deudor moroso el tiempo en mora que debe transcurrir para que una entidad financiera castigue estas obligaciones será determinado por la junta de política de regulación monetaria con base en la evaluación del incumplimiento de pago de las operaciones con riesgo de crédito de contraparte el cual no podrá superar los tres años previo al castigo de las obligaciones estas deberán estar provisionadas al 100% de su valor registrado en libros ¿no? miren este es un tema que es muy importante mencionarla ¿no? no puede superar los tres años las instituciones hay norma específica y los bancos tienen que cumplirla ¿no? no hay mayor comentario ahí el artículo 209 en cambio sí aquí sí vale un poco la pena detenernos un poco más porque habla de la orientación de las operaciones de crédito esto sí ha causado mucha polémica dentro del sistema financiero cuando entró en vigencia leamos la junta de política y regulación monetaria y financiera podrá regular podrá no es tan imperativo está en facultativo pero podrá mediante normas la orientación y direccionamiento de las operaciones de crédito de las entidades del sistema financiero nacional y de las entidades no financieras que concedan créditos por sobre los límites establecidos por la junta al efecto considerará entre otros los segmentos tasas de interés garantías y límites de crédito en ningún caso la junta podrá intervenir en la definición de la persona natural o jurídica receptora de las operaciones de crédito para este propósito la junta considerará el calce de plazos entre activos y pasivos de las entidades reguladas el tema de la orientación de los créditos es un tema complejo yo digo complejo porque de la noche a la mañana o por la firma de una disposición de la junta de política de regulación a un banco que nunca ha dado créditos de vivienda no lo pueden obligar a que dé esos créditos de vivienda o al contrario a un banco que ha dado toda la vida a créditos de vivienda por una decisión no pueden obligarlo de la noche a la mañana a que dé microcréditos primero porque un banco no es cierto otorga esos créditos de acuerdo a la estructura que tiene como para poder prestar ese servicio porque el banco da el crédito de acuerdo a las personas con las que cuenta dentro de su personal para cumplir con aquello y obviamente a la estructura y a la forma de organización como tal pero claro la junta de política con esta norma perfectamente podría regular mediante normas la orientación y direccionamiento de las operaciones de crédito se me ocurre la provincia de Loja ha sido una provincia que ha tenido problemas creo que tampoco es la excepción creo que todas pero especialmente Loja por ejemplo por el tema de la sequía y eso obviamente ha limitado un poco el desarrollo agrícola dentro de nuestra provincia y claro al limitarse ha habido a veces desabastecimiento de productos encarecimiento de productos se me ocurre y puede ser que alguna vez la junta de política por ejemplo determine en determinado banco en determinada zona que se dedique por ejemplo a la prestación de servicios de créditos agrícolas que les parece un banco absolutamente comercial dedicado a otro tipo de segmentos le digo de la noche a mañana que se dedique al tema agrícola dar un crédito agrícola un crédito pecuario tanto tiempo le ha costado al banco nacional de fomento que ha sido propiamente la institución encargada de aquello como puedo yo de un momento a otro se me ocurre disponer regular mediante una norma que los bancos dentro de su cartera se me ocurre tendrían que en un 5% de lo colocado destinarlo al crédito agrícola entonces obligaría a que el banco tenga que conocer ese negocio porque a la final no es un tema fácil pero sin embargo está allí consta en la norma y realmente a ver lo más cercano que la junta de política determinó hace unos meses fue el tema del crédito de vivienda que actualmente también pues algo se ha hecho pero definitivamente es un tema complejo es decir por disposición nuevamente repito de la noche a la mañana a un banco difícilmente puede dedicarse a un segmento al cual no ha estado acostumbrado por eso les digo es un tema complejo es un tema que incluso yo diría podría un poco hasta debilitar a los bancos porque se distrae de lo que realmente sabe hacer y se mete en terrenos que definitivamente no conoce justamente el banco analítico como sabe de todos los riesgos que tiene la agricultura la ganadería justamente son ellos los que daban los créditos y han palpado todos los problemas que han sido y justamente el gobierno ha subsidiado estos sectores también y haya dado muchas garantías al gobierno mismo entonces si sería importante que se analice todo eso porque no solamente es que debilita al banco debilita a toda la sociedad económica que estamos inmersos dentro del banco mire el financiamiento de cada sector es un mundo diferente tiene sus propias complejidades sus propios temas sus propios detalles no es lo mismo dar un crédito para un almacén que vende ropa que un crédito para un camaronero en la provincia de la costa y también es muy diferente a un agricultor que se dedica a la siembra de maíz u otro que estoy dando a una empresa como puede ser Malca para la fábrica de azúcar cada uno tiene su complejidad entonces a lo que yo voy es por una decisión de la junta de política claro deberían obviamente hacerla muy motivadamente y tratando de evitar no se olviden que constitucionalmente estas autoridades tienen el deber de preservar la solvencia y cada decisión tiene que ser motivada pero realmente si queda pues definitivamente rondando en la cabeza esta norma no sé cómo se la podría realizar y qué impacto tendría pero en todo caso sí ha causado mucha otro artículo que es polémico el artículo 214 dice lo siguiente todas las operaciones de crédito deberán estar garantizadas la junta de política y regulación monetaria y financiera en forma motivada establecerá los casos en los cuales las operaciones de crédito deban contar con garantía mínima en cuanto a su calidad y mínima cobertura yo hago aquí una pregunta qué sucede con las tarjetas de crédito y los sobregiros el sobregiro es una operación de crédito muchas de las tarjetas de crédito que son entregadas en el país son sin garante no tienen un garante un sobregiro tampoco no necesariamente tiene un garante ¿qué pasa? tendría que necesariamente estar garantizado es un tema que queda de las inquietudes pregunto concretamente qué pasa con sobregiros el sobregiro es una operación de crédito sí o no es una operación de crédito todas las operaciones de crédito deben estar garantizadas muchos sobregiros ocasionales no tienen un garante diferentes son los sobregiros contratados en donde ahí sí se hace firmar un garante pero un sobregiro no ¿qué pasará? la junta de política tiene que un poco aclarar todos estos temas tarjetas de crédito nuevamente repito en un gran porcentaje las tarjetas de crédito no tienen garante ¿sí? en su gran mayoría una sí la tiene ¿qué pasará allí? la pregunta es ¿podría un banco otorgar una tarjeta de crédito a un cliente tarjeta aviente sin necesidad de un garante? toda operación de crédito debe estar garantizada queda en la duda ¿no? provisión de operaciones conviculados por propiedad se prohíbe a las entidades financieras públicas y privadas y a sus subsidiarias y afiliadas efectuar operaciones activas pasivas contingentes y de servicios con personas naturales o jurídicas vinculadas directa o indirectamente con su administración se exceptúan de esta prohibición algunas ¿no? las entidades financieras privadas también están prohibidas de efectuar operaciones con personas naturales y jurídicas vinculadas directa o indirectamente con la propiedad de las entidades con excepción de las operaciones excluidas en el inciso precedente aquí más que la norma yo voy a explicarles básicamente sobre el tema de la vinculación dentro de los grandes pecados que se que se cometió en la banca ¿no? no todos por supuesto porque ustedes saben que la generalidad es la prima hermana de la injusticia ¿sí? no todos los bancos ¿no? fue una mínima parte de bancos en el año 2000 que no hicieron las cosas bien y se dice que parte de la desgracia de aquellos bancos fue operaciones vincularas ¿no? es decir operaciones o créditos que se daban a los accionistas a los dueños de ese propio banco lo cual no era lo correcto y más aún cuando no se lo merecía a raíz del año 2000 y eso lo recoge el código orgánico monetario y financiero se determinó una prohibición ¿no? para que ciertas operaciones no puedan ser concedidas a determinadas personas y se determinó la existencia de tres tipos de vinculación la vinculación por propiedad la vinculación por administración y la vinculación por presunción la primera vinculación era la vinculación por propiedad es decir estaban vinculados y por lo tanto no podían realizar operaciones crediticias los dueños del banco que vendrían a ser los accionistas pero claro no todos los accionistas sino aquellos accionistas que tenían más allá del 1% del capital social de la institución es lo que se llama la vinculación por propiedad por supuesto se extendió a parientes de ellos dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad así mismo se estableció que no podían trabajar con los bancos los vinculados por administración es decir los empleados de los bancos claro no son dueños del banco pero trabajan en los bancos y podían tener pues en definitiva una influencia dentro de la institución dentro de ellos están los miembros del directorio el representante legal y los funcionarios de los bancos que aprueban operaciones de crédito es decir que no por ser parte o ser un funcionario de un banco ¿no es cierto? yo ya no puedo trabajar con ese banco la situación sería que sea funcionario del banco pero que adicionalmente tenga funciones de aprobaciones de los créditos por poner un ejemplo la persona que trabaja en el departamento administrativo que se encarga de controlar los bienes dentro de una entidad bancaria puede sacar un crédito en un banco por supuesto ¿si? y el director del jefe del centro de cómputo puede sacar un préstamo del banco claro que puede hacer porque él no resuelve ni aprueba los créditos y un abogado también el abogado no aprueba los créditos ¿no? entonces eso sí estaban vinculados los funcionarios ¿no es cierto? los más altos directivos pero adicionalmente aquellas personas que podían tener este un poder de decisión en la aprobación de créditos adicionalmente también la presunción de vinculación que en definitiva eran conductas que hacían entrever ¿no es cierto? que podía haber alguna vinculación porque había ventajas bajo los cuales se concedió un crédito por poner un ejemplo en un banco X se concede créditos de vivienda a una tasa de interés al 9% ¿sí? y adicionalmente a un plazo de 15 años pero resulta que en esa institución a un cliente X le entregaron le entregaron ese mismo préstamo no al 9 sino al 4 y adicionalmente no le dieron al plazo de 15 años sino a 25 años eso es un crédito vinculado por supuesto que es un crédito vinculado porque ¿cuál es la razón? ¿cuál es la explicación? a todo el mundo le doy la tasa del 9% y solo a él le doy al 4 a todo el mundo le presto a 15 años y a él le doy a 25 no, no pero yo no soy vinculado porque ese señor es sujeto de crédito no es ni dueño del banco ni tampoco trabaja en el banco pero hay ciertas como este ejemplo que pongo que podría ser presumir que también son créditos vinculados en donde se ha querido financiar de manera absurda y antojadiza a una determinada persona yo particularmente encuentro que dentro de aquello me parece muy sano y yo estoy de acuerdo con que exista el tema de la vinculación pero yo creo que en ciertos casos un poco como que se ha exagerado ¿no? porque qué sé yo si a la final se hubiera puesto topes en ciertos créditos de personas que sí lo merecen tal vez si la ley debería permitir digamos que se den cierto tipo de operaciones a ver se me ocurre un oficial de crédito que trabaja en un banco él aprueba créditos ¿sí? él no puede sacar un crédito en su propia institución por supuesto ¿sí? pregunto yo ¿tendría algo de malo que ese oficial de crédito se me ocurre ¿no es cierto? él o sus parientes no porque ojo no es solo el empleado sino hasta los parientes hasta el segundo grado de consagrinidad saque un crédito se me ocurre pongamos un ejemplo a ver el padre de esa persona de esa oficial de crédito saca un crédito para comprarse un vehículo ¿sí? ¿cuánto necesita? necesita 17 mil dólares para comprar el vehículo porque el banco no vinianza todo el padre de esta persona es un funcionario de muchos años que trabaja en la función judicial en la contraloría tiene capacidad de pago lo prenda al vehículo no tiene ningún problema con ningún antecedente en su historial crediticio pregunto yo ¿qué de malo tienen que entregarle? y aparte de eso no le va a aprobar la hija sino tiene que aprobarle otro que le analice y se lo merece yo no creo que por ahí se puedan dar cosas como en el año 2000 es decir diferente de fuera que le dé al padre no sé 20 millones de dólares sin garantías es decir es una operación que podría en peligro realmente a la institución pero en estos casos puntuales si de pronto se hubiera regularizado ciertos montos creo yo que no habría sido la necesidad de prohibir tan fuertemente esto la otra posición es de cierra toda posibilidad no los tientes más bien déjalos allí y más bien vamos por allí también es otro tema que también es aceptable adicionalmente debo indicar que el tema de la presunción de vinculación tiene consecuencias y cuál es la consecuencia la consecuencia ya lo preveía la ley general de instituciones del sistema financiero y ahora también el código orgánico monetario es que quien comete o quien concede un crédito comete el delito de pecular que es uno de los delitos sumamente delicados que ya los vamos a ver más adelante entonces es un tema de mucha importancia el determinar este tema de la vinculación no sé si tengan alguna pregunta en relación de este asunto para aclarar también se puede dar asimosamente se ha dado aquí está por probar se está todavía en los tribunales directivos que sacan préstamos a nombre de otras personas está esa luego probar cómo garantizan que ese dinero vaya a volver al banco o sea qué garantía tiene si se prueba esto pero no va a poder cancelar a esta persona o sea cómo recupero los créditos vinculados bueno primero hay una sanción de orden penal y ante una sentencia condenatoria siempre existe la condena de daños y perjuicios pero precisamente por el hecho de que es muy difícil recuperarlos en definitiva pues es una sanción tan grave pero claro o sea es muy difícil poder recuperar un crédito vinculado que no fue concedido adecuadamente indudablemente y claro tendría que seguir un juicio tratar de ver los bienes tratar de tomar todas las instancias pero normalmente un crédito vinculado que no se lo merece obviamente es muy difícil recuperar no todos los casos son iguales porque hay casos y casos pero en su gran mayoría los créditos vinculados son muy difíciles de recuperarlos porque justamente no fueron otorgados adecuadamente y luego esos valores ¿cómo se los vuelven a los cuentavistas? a ver el tema está en que todo lo que tiene que ver se licúa dentro pues obviamente ya de las cuentas del banco y seguramente muchos de ellos tendrán que ser cargados ya a pérdida castigadas las obligaciones y serán cargadas a pérdida claro ventajosamente pues usted sabe que dentro de las instituciones también hay lo que se denominan las provisiones que es una forma de contar con cierta cantidad de dinero para cubrir pérdidas que se pueden producir no está por demás decir que el negocio bancario es un negocio y dentro de todo negocio hay riesgos no siempre pues obviamente al lindo sería que dentro de mi cartera el 100% de lo colocado lo 100% recupero eso sería un ideal fantástico que nunca se lo logra entonces justamente para eso hay la figura de las provisiones que de alguna manera vienen a cubrir ¿no es cierto? esa pérdida que se da para proteger obviamente el recurso de los depositantes no sé si en los amigos de los distintos centros tal vez quieren participar sobre este tema bueno si no es así entonces continúa las personas vinculadas se consideran personas vinculadas ve esto si vamos rápido porque ya se nos viene el tiempo encima dice son las que tienen posean directa o indirectamente el menor valor entre los siguientes literales el 1% del capital suscrito pagado o capital suscrito pagado a la entidad financiera por un punto mayor igual a 100 fracciones básicas bueno vamos a adelantar esto de las personas vinculadas porque ya nos hemos referido vamos con el régimen financiero y contable esto es súper importante para ustedes el artículo 218 da una norma que por favor yo sí quisiera que esto ustedes lo subrayen lo anoten y lo apunten porque ustedes son financieros ¿sí? y aquí sí hay normas específicas para el régimen financiero y contable artículo 218 normas contables las entidades del sistema financiero nacional deberán imperativo someterse a las políticas y regulaciones que sobre contabilidad y estados financieros expida la junta de política y regulación monetaria y financiera así como a las normas de control que sobre estas materias dicten de forma supletoria y no contradictoria los organismos de control respectivo pero básicamente quien marca la pauta para determinar las políticas y relaciones sobre contabilidad es también la junta de políticas y relación monetaria y financiera nuevamente les insisto miren la cantidad de funciones que tiene la junta de políticas y relación monetaria ¿sí? yo no creo que se puedan avanzar a hacerlo es sumamente complejo los estados financieros de las entidades del sistema financiero con corte al 31 de diciembre de cada año deberán ser suscritos por el representante legal y el contador general de la entidad y contarán con la opinión de los autidores internos y externos calificados por la superintendencia según el caso yo cuando reviso esta norma y lo he palpado en los 25 años que he trabajado en el sistema financiero que importante que es la contabilidad y lo digo desde el punto de vista de abogado ¿sí? realmente la contabilidad es fundamental dentro de las entidades del sistema financiero y veo yo que un error que pueda cometer una contadora puede llevar a grandes estrellamientos dentro de la institución financiera de ahí la gran importancia de la contabilidad la junta general de accionistas o el organismo que haga sus veces hasta el 31 de marzo de cada año aprobará los estados financieros auditados de las entidades financieras con corte al 31 de diciembre del año anterior los que serán presentados al correspondiente organismo de control es decir hay normas expresas las entidades del sistema financiero presentarán a los respectivos organismos de control los estados financieros incluidos sus balances consolidados y combinados suscritos por el representante legal y el contador general de la entidad y la información adicional que sea requerida en los formatos y con la periodicidad que determinen las superintendencias de la información que fluya por parte de contabilidad también el órgano de control también podrá realizar su labor de fiscalización adecuada de ahí que la limpieza y la claridad de esa información es vital para la salud de todo el sistema financiero las entidades estarán obligadas a dar acceso a los organismos de control y al servicio de rentas internas ojo y al servicio de rentas internas a la contabilidad libros correspondencia archivos o documentos justificativos de sus operaciones de manera electrónica en tiempo real y física sin limitación alguna el 23 dice lo siguiente el 223 si los estados financieros contienen información presuntamente falsa las superintendencias deberán denunciar este particular a la fiscalía general del estado para el inicio de las acciones penales que es un tema gravísimo cuando se trate de la quiebra de una sociedad o una persona jurídica todo todo director administrador o gerente de la sociedad contador o tenedor de libros que coopere en su función será sancionado con pena primativa de libertad de 3 a 5 años es un tema es un tema complicado es decir yo lo que quiero destacar es que el tema de la información contable y financiera es sagrado dentro del tema del control a tal punto que hay sanciones durísimas cuando pues no sean entregadas de manera transparente y clara o contengan yo diría maquillajes o engaños o falsedad dentro de aquello que dice el código orgánico integral penal que es otra norma que recién dice habla de la defraudación tributaria no se olviden no se olviden que dentro de los bancos hay muchísima información que sirve al servicio de rentas internas para el tema de la determinación de obligaciones tributarias ya no solo del banco sino de los clientes como tales la persona que simule oculte omita falseo engañe en la determinación de la obligación tributaria para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos en provecho propio de un tercero será sancionado cuando altere libros registros informáticos de contabilidad anotaciones asientos o operaciones relativas a la actividad económica así como el registro contable de cuentas nombres cantidades o datos falsos lleve doble contabilidad con distintos asientos en libros o registros informáticos para el mismo negocio o actividad económica o destruya total o parcialmente los libros o registros informáticos de contabilidad u otros exigidos por las normas tributarias o los documentos que los respalden esto como conocimiento general para ilustrarles a ustedes primero la enorme responsabilidad y las sanciones graves que existen ante un incumplimiento de aquel el tema del archivo de la información y eso está directamente relacionado con el tema contable las entidades deben tener archivos contables físicos incluyendo respaldos respectivos por el plazo de 10 años contados a partir de la conclusión de la operación correspondiente y por 15 años en formato digital autorizado por la superintendencia un banco un banco tiene que contar con mecanismos de archivo pero precisos modernos incluso para poder proteger esa información que como digo en físico estamos hablando de 10 años y a partir de a ella conclusión todavía hay que mantenerlos por 15 años más pero ya de manera digital eso tiene un costo y obviamente es un tema que repercute también dentro de los costos operativos de las entidades del sistema financiero la información proporcionada por las entidades financieras y las copias y reproducciones certificadas expedidas por un funcionario autorizado a la entidad financiera tendrán similar valor probatorio a los documentos originales es decir que el efecto probatorio de un formato digital con las respectivas certificaciones del banco tiene la misma consecuencia y contundencia jurídica que el documento físico creo que eso es acertado porque pues estamos en una etapa de modernización en donde hay que recurrir a la tecnología también para por cumplir vamos con las operaciones pasivas hemos hablado de las activas en las operaciones pasivas recibir depósitos a la vista ustedes saben que depósito a la vista es aquel que tiene un plazo menor a 30 días dentro de los depósitos a la vista tenemos cuentas corrientes tenemos cuentas de ahorro tenemos muchos depósitos a plazo recibir préstamos y aceptar créditos de entidades financieras del país y del exterior miren ustedes que este rato por ejemplo cuando estamos en un momento en donde el precio del barril del petróleo cayó un poco los fondeos han sido complicados las entidades públicas ya no pueden depositar en los bancos privados indudablemente que muchos bancos han visto la posibilidad de tener un financiamiento y un fondeo externo a través de préstamos perfectamente se lo puede realizar más bien lo que este rato ya se aceptó que me parece que era interesante es el tema de la exoneración del pago del impuesto a la salida de divisas el ISD que los bancos reclamaban porque ustedes saben que si un banco necesita liquidez se quiere fondear con un préstamo del exterior y ese dinero viene hacia el Ecuador ¿no es cierto? y luego a lo mejor tengo que yo realizar pagos por ese préstamo esos pagos que seguramente tienen que salir al exterior tenían que pagar el impuesto a la salida de divisas que es el 5% y eso encarece en el costo del dinero para luego a su vez colocarlo acá bueno ventajosamente se aceptó y en lo que tiene que ver a fondeo para pagos hacia el exterior por préstamos de fondeo bancario están exonerados del impuesto a la salida de divisas actuar como originador de procesos de titularización con respaldo de la cartera de crédito hipotecaria emitir obligaciones de largo plazo y obligaciones convertibles en acciones dentro de las operaciones contingentes que están ahí las garantías bancarias los avales que como su nombre lo indica las operaciones contingentes en su resultado pueden suceder como no pueden suceder pero un banco para poder otorgarlo necesariamente tiene que contar con todos los requisitos y seguridades del caso porque una operación contingente se puede convertir en una operación activa ejemplo doy una garantía bancaria para un negocio X si ese negocio X no se llega a realizar el banco o más bien dicho el beneficiario puede efectivizar esa garantía bancaria pongámoslo un millón de dólares si se efectiviza esa garantía bancaria el banco tiene que pagarla y ustedes saben que por ejemplo en el caso de las garantías bancarias tienen tres características son de cobro inmediato son irrevocables y obviamente pues es muy fácil su cobro en ese caso el banco tiene que seguir una acción legal para recuperar ese dinero a quien la otorgó es decir quien es el responsable de esa garantía bancaria entonces puede o no puede suceder por eso se llama contingentes igual están ahí los avales en lo que tiene que ver a servicios bueno efectuar servicios de caja y tesorería actuar como emisor y operador de tarjetas de crédito de débito tarjetas de pago efectuar cobranzas pagos transferencias recibir y conservar objetos muebles las casilleros de seguridad que ahora están tan en desuso pero todavía existen efectuar por cuenta propia de terceras operaciones con divisas contratar reportos y emitir negociaciones de cheques de viajero bueno los cheques de viajero ustedes saben que todavía existen pero ya están en desuso y a quien quiere viajar viaja con una tarjeta de crédito ya los cheques de viajero muy complicado pero de todas maneras existen y supongo yo que el legislador lo incorporó en el código orgánico monetario que se precia de ser nuevo y de ser moderno porque todavía existe en el mundo dentro de los principales delitos relacionados con la actividad bancaria pongo en su consideración cinco que son los que normalmente están rondando el peculado bancario la violación del sigilo bancario los créditos vinculados que tienen directa relación con el peculado la falsificación y adulteración de documentos y el abuso de confianza dentro del peculado bancario yo diría básicamente que el peculado bancario siempre fue un delito que estuvo reservado para aquellas operaciones en perjuicio de los fondos públicos eso fue característico pero quiso también el peculado bancario incorporarlo dentro de su normativa aquellos dineros que son sustraídos por parte de personas a los bancos sean públicos o privados tomando en cuenta que ese dinero que se sustraen normalmente también es de los depositantes porque en definitiva ya dijimos cuál es la materia prima del banco el dinero y cómo la obtiene esa materia prima básicamente del depósito de sus clientes es decir es dinero ajeno entonces qué equivocada esa concepción de ciertos funcionarios bancarios porque claro para acometerlo a este peculado bancario tengo que necesariamente ser un funcionario bancario dicen pero si apenas le robé 100 mil dólares y qué 100 mil dólares para un banco no es que no es al banco está distrayendo fondos de los depositantes hay muchas modalidades y les cuento que dentro de la experiencia que uno ha tenido normalmente ya los peculados bancarios ya no se dan pues por ponerles un ejemplo en broma con el bandolero que lleva en el caballo con un trapo en su boca y arriba las manos y entreguen el dinero y eso ya no funciona este rato más bien los peculados bancarios se los cometen a través de sistemas informáticos más bien todo es a través de sistema informático a través de adulteración de bases de datos es decir hay modalidades modernas que obviamente están inmersas en todo caso el peculado bancario es grave porque tiene las siguientes consecuencias primero es distancia pública es decir que una vez que lo conoce la fiscalía representante de la vindicta pública así el banco no lo impulse el fiscal lo va a impulsar pena privativa de libertad de 10 a 13 años es gravísimo aparte de eso tiene que devolver los valores y los daños y perjuicios causados esta acción no prescribe es decir pueden pasar 10, 15, 20 los años que sean que puede intentársela la inhabilidad para desempeñar cargo o función pública es de por vida aquellas personas que lo cometan y adicionalmente puede juzgárselo en ausencia del procesado a diferencia de otros delitos es gravísimo el sigilo bancario es otro tema que más bien empecemos como concepto el sigilo es conocido también como secreto bancario es un principio de la banca privada internacional conforme el cual estas instituciones mantienen el secreto sobre las transacciones realizadas por y con sus clientes según el artículo 353 y 54 del código orgánico monetario los depósitos y demás captaciones de cualquier índole que se realicen en las instituciones del sistema financiero estarán sujetas a sigilo bancario por la cual las instituciones financieras receptoras de los depósitos y captaciones sus administradores funcionarios y empleados no podrán proporcionar información relativa dichas operaciones sino a su titular o a quien los represente legalmente yo pienso que el sigilo bancario es fundamental algunas personas profanas más bien han ido en contra del sigilo bancario dicen no mira es una es un escudo que tienen los banqueros para tapar sus sus pecados y no quieren revelar no es así el sigilo bancario tiene que existir porque si no existiría el sigilo bancario la proliferación de delitos de extorsión sería terribles imagínense que cualquier persona llegue a una institución y diga señor por favor el nombre y el saldo de fulano de tal o de las cuentas que tengan un promedio de 500 mil dólares en efectivo sería gravísimo entonces yo pienso que este sigilo bancario que es una práctica que no solo es recogido por el Ecuador es algo que ha sido tratado en la convención de Basilea esa ciudad suiza en donde se reúnen a tratar de redactar las mejores prácticas bancarias es un principio universal y eso se mantiene yo he visto temas muy graves y muy delicados en muchos funcionarios ¿no? alguna vez recuerdo que dentro de alguna experiencia una señora había llegado a una entidad financiera había ido a alguna oficina del banco y le había dicho por favor yo quiero que me ayude estado de cuenta de fulano de tal claro la empleada bancaria le ha dicho señora pero esa cuenta está en nombre de un varón usted es mujer ah dice claro es mi esposo por favor entrégueme bueno no puedo entregarle porque es sigilo bancario puede ser la esposa puede ser el hijo puede ser lo que usted diga pero yo solamente puedo entregar al titular o por una orden judicial o siempre y cuando el titular lo autorice parece que le rogó le rogó y finalmente la funcionaria bancaria le entregó a esa señora finalmente lo que la señora había perseguido es este algún algún problema sentimental con el marido de terminarle algún movimiento medio medio oscuro ahí en favor de una tercera persona y finalmente se armó un problema tremendo obviamente quien era el dueño de esa información fue a reclamar y dijo ¿y cómo le entregaron? es que era su esposa ¿cómo que era su esposa? no podían entregarle por más esposa que sea estoy metido en un problema familiar grave presentó una denuncia penal es decir se complicó el tema enormemente bueno no les cuento más detalle pero a eso se llega ¿no? entonces el tema del sigilo bancario va hacia eso es decir eso es exclusivamente de la persona ¿sí? y esa información solo puede entregarse cuando autoriza el propio cliente a una tercera si hay una carta autorizando no hay problema por orden de una autoridad judicial puede ser también por un petitorio de una auditoría de un organismo de control si se lo puede hacer pero siempre solo al titular ¿sí? una consulta hay algunos casos que se han dado por ejemplo yo hago un depósito en la cuenta de Johanna se me pierde el comprobante y yo quiero demostrarle a Johanna que yo le hice el depósito pero por algo nos enojamos y Johanna no quiere pedirle la certificación al banco entonces yo voy a servicios bancarios y pido que me ayuden con esa certificación de que yo hice el depósito pero no es a mi cuenta sino a la cuenta de Johanna ¿me pueden entregar esto o no? perfectamente primero porque quien realiza el depósito está realizando un acto jurídico que está plenamente identificado en un comprobante de depósito identificándose con su nombre y con su cédula de acuerdo al derecho constitucional que incluso está garantizado por el AVEAS Data yo tengo constitucionalmente derecho de que se informe sobre las transacciones que las realicé yo ¿no es cierto? o que se refieren a mi patrimonio en este caso hubo un acto una persona se acercó y depositó en determinada cuenta yo no puedo darle el saldo lo único que le puedo dar y constatar es que efectivamente esa persona no se viola sigilo bancario de ninguna manera para nada ¿sí? más bien sería una inconstitucionalidad si el banco no entrega eso obvio no está pidiendo estado de cuenta no está pidiendo un saldo lo único que está pidiendo es señores del banco yo quiero que me den un microfil en el documento que comprueba que yo yo culano de tal con el número de cédula realice esa transacción por supuesto si no afecta ya y las excepciones ya lo habíamos dicho no me voy a detener en aquello los antecedentes relativos a operaciones efectuadas por quienes sean parte o sean investigados en una causa evidentemente si están investigándolo en la fiscalía ¿no es cierto? sobre el rastro financiero un estado de cuenta una cuenta dice mucho de la persona obviamente si me pido una autoridad judicial tengo que entregarle ellos están a ellos no afecta el sigilo bancario los datos del titular de cuentas corrientes cerradas por giro de cheques sin provisión de fondos requeridos por el tenedor legítimo de los cheques por supuesto él fue afectado tengo que entregarle información respecto a ese cheque cualquier información requerida por el servicio de rentas internas lo requerió por la junta de política de la regulación monetaria la información que deben entregar a los organismos de control etcétera ¿no? bueno el código orgánico integral penal ¿cómo lo sanciona? lo sanciona con una pena privativa de libertad de uno a tres años quien viola el sigilo bancario en el tema de los créditos vinculados vamos a también a mencionarlo brevemente y ampliamente habíamos dicho algo que todavía no dije en los créditos vinculados el delito lo comete el que entrega el crédito y el que se beneficia del crédito ¿sí? la persona que obtenga o conceda dice el inciso sexto del artículo 278 del código orgánico integral penal la persona que obtenga o conceda ¿quién obtiene? el deudor ¿quién concede? el acreedor el que obtiene el cliente y el que concede es el funcionario créditos vinculados relacionados o entre compañías violando exprés disposiciones legales respecto a esta clase de operaciones en perjuicio de la institución financiera será sancionado con pena privativa de libertad de siete a diez años dice el código orgánico integral brevemente el abuso de confianza la persona que disponga para sí o una tercera de dinero bienes o activos patrimoniales entregados con la condición de restituirlos o usarlos de un modo determinado también será sancionado con pena privativa libertad de uno a tres años es el abuso de confianza la falsificación y adulteración de documentos ustedes saben que dentro de la actividad bancaria estamos llenos de documentos y en lo que tiene que ver a falsificación de firmas que puede perfectamente ser cómplices en este caso los funcionarios también tienen una sanción no de manera específica no solo para los bancos pero de manera general la persona que altera o falsifica la firma de otra en un instrumento privado será sancionado con pena primativa libertad de uno a tres años la persona que altera o falsifica la firma de otra en un instrumento público será sancionado con pena primativa de tres a cinco años bueno voy a pasar un poco el tema de los delitos que brevemente en honor al tiempo ya estamos cuarto de hora cuarto para las doce voy a hablar sobre temas adicionales también que son de relevancia sobre el sistema financiero dentro del código orgánico monetario existe una figura que se llama las personas con propiedad patrimonial con influencia esto es nuevo en el código orgánico monetario está consagrado en el artículo 169 dice lo siguiente para las entidades del sistema financiero nacional se consideran personas con propiedad patrimonial con influencia a las personas naturales o jurídicas que posean directa o indirectamente el menor valor entre los siguientes numerales el 6% más del capital del banco o acciones y participaciones por un monto mayor o igual a 600 fracciones básicas estas personas patrimonial con influencia básicamente se dan por el tema de grado de vinculación porque las personas con propiedad patrimonial con influencia estas ya vinculan miren ustedes a los parientes ya no hasta el segundo grado de consanguinidad sino hasta el cuarto grado de consanguinidad lo cual es mucho más riguroso es decir están en el ojo de control más acentuado de la superintendencia es el control mucho mayor vamos luego a comentar algo convenios de asociación el artículo 177 permite los convenios de asociación como lo permitía la ley general de instituciones del sistema financiero la diferencia entre lo uno y otro es que anteriormente a más del convenio de asociación se permitía que un banco sea accionista de otro banco actualmente se permite el convenio de asociación pero ya no se permite que un banco sea accionista de otro banco pero la figura de los convenios de asociación existe es decir si puede haber convenios ya puede haber pactos estratégicos de asociación entre dos bancos la norma dice lo siguiente la asociación es la unión de dos o más entidades del sistema financiero nacional que se encontraran en actual funcionamiento para la ampliación o prestación de servicios específicos sin que cada una de las entidades asociadas pierda su identidad y personería jurídica por el hecho de que se asocian no quiere decir que han renunciado a su personalidad jurídica independiente esta se mantiene esto es igual en el código monetario actual como en la ley general de instituciones anteriores es decir las entidades tienen su propia personalidad jurídica esta asociación se hará mediante convenio de asociación previa autorización de los organismos de control el convenio de asociación deberá establecer el plazo de duración dentro de los plazos máximos que determine la junta de política y regulación las normas que las rijan y la responsabilidad de cada una de ellas frente a los riesgos que asuman entonces la figura del convenio de asociación se mantiene en el nuevo código orgánico monetario pero lo que ya vamos a ver lo que se prohíbe es que ya un banco sea accionista de otro banco lo cual si permitía la ley general de instituciones del sistema financiero la disposición transitoria vigésima si claro desde Quito le estoy haciendo una pregunta respecto de esto las políticas de crédito y todo lo que es temas operativos inherentes a cada institución que se asocia se mantienen independientes o una de ellas influencia a la otra a que se siga una política determinada políticas se mantienen independientes como usted lo ve en el artículo 177 este convenio de asociación tiene un fin ampliación o prestación de servicios específicos es decir plenamente identificados entonces las instituciones dentro de ese convenio de asociación que por supuesto tiene que ser sometido a parte a aprobación por la superintendencia de bancos tienen que ser lo suficientemente específicos en relación de aquello que acabo de manifestar ampliación o prestación de servicios específicos más allá de eso el convenio de asociación no puede tener por objetivo entonces las políticas crediticias se mantienen porque realmente los convenios de asociación básicamente los bancos no se asocian para prestar créditos en conjunto los bancos lo que se asocian es por ejemplo ¿no es cierto? para que su cuenta en el banco tal pueda ser también ¿no es cierto? operada a través de las oficinas del banco cual ¿no? es decir para aumentar los servicios respecto al tema también de las prestaciones de servicios digo usted por ejemplo lo que tiene que ver a giros en lo que tiene que ver por ejemplo a cobro de cheques en lo que tiene que ver a todo lo relacionado con servicios financieros como tal digamos para eso son los convenios de asociación pero no existiría la posibilidad de que existan convenios de asociación para sacar créditos en uno u otro banco eso definitivamente no existe no lo permite la ley entonces las políticas crediticias esas se mantienen inalterables individualmente en cada uno de los bancos de acuerdo de lo que ellos hayan determinado pero los convenios de asociación para los que son realmente para lo que se permite es básicamente para lo que es servicios y los servicios tienen que ser específicos ya no pueden ser generales yo tengo que identificar los servicios bajo los cuales van a tener este paraguas del convenio de asociación se me ocurre pago de cheques recepción de depósitos cajeros automáticos transferencias de pronto hasta la página web para hacer para el tema de la banca electrónica es decir servicios pero no se refiere al tema crediticio no sé si tal vez ahí respondo su pregunta o tal vez alguna otra inquietud no muchas gracias está muy claro ya bien ¿qué pasaba con los convenios de asociación porque había convenios de asociación que ya habían habían algunos ya les decía Loja Rumiñago y Compichincha había algunos dentro del plazo de un año que ya se venció las entidades financieras privadas y sus subsidiarias nacionales y extranjeras deberán enajenar vender acciones que posean en otras entidades financieras privadas como consecuencia de convenios de asociación se dio un término es decir como había convenios de asociación que también había inversión de un banco en otro la norma vigésima quinta dijo desde el 2014 hasta septiembre del 2015 existía un año para que se puedan mantener esos convenios de asociación pero la inversión de un banco en otro banco esa tenía que deshacerse y eso se cumplió ya pues en su debido momento es decir ahora yo les digo algo el tema de la prohibición que actualmente existe para que un banco no pueda ser accionista de otro banco yo tampoco encuentro una razón técnica yo no encuentro una razón técnica porque finalmente es un tema medio de decisión y de alguna manera los convenios de asociación que se celebran entre los bancos normalmente se los hace para obtener beneficios de lado y lado entonces a veces esos beneficios de lado y lado podían perfectamente determinar cierto interés o más bien dicho se afirmaban con una inversión en otra yo pongo un ejemplo tal vez si ustedes me lo permiten y ojalá no sea impertinente qué pasó cuando la empresa Apple se me ocurre y esto es valio para toda empresa dicen que cuando Apple no podía vencer a Microsoft es decir Jobs no podía vencer a Bill Gates qué hizo él lo que hizo fue hablar con Bill Gates y le dijo dentro de la empresa Apple yo lo que propongo es que usted me dé el puente para que las computadoras Apple sean compatibles con las de Windows con las PCs porque caso contrario no se venden o sea queremos interconectarlas entonces el otro le dijo y yo qué saco con eso no le dijo entonces Jobs le dice a ver si va a sacar algo le voy a dar como para que usted me permita que sean compatibles yo le voy a dar una parte accionarial de la empresa de Apple y definitivamente Microsoft se hizo accionista de la empresa Apple hubo una conveniencia que estuvo atado hasta el tema de una inversión pongo esto como ejemplo porque en definitiva dentro de los negocios mientras no se contraponga la ley y no se afecte a los intereses de los depositantes yo pienso que es un tema que bien podría haber sido incluido en el código orgánico monetario pero no se lo hizo en desmedro de quienes especialmente de los bancos regionales y pequeños y definitivamente la figura de los bancos nacionales de los bancos regionales y los bancos locales existen existen definitivamente es más si nosotros hemos entrado en una etapa de hablar de una economía popular y solidaria en donde estamos reforzando entidades financieras que son incluso más pequeñas creo que debió técnicamente haberse incumplido y no habría tenido ningún efecto negativo tal vez se me ocurre que también dentro de esta disposición transitoria de prohibir la inversión de un banco en otro banco yo pienso que si podría tener algún componente político pero así está bueno el artículo 200 miren es otro tema que yo realmente me pongo a reflexionar y yo los invito a reflexionar porque nosotros como ecuatorianos y ustedes como magisters que van a ser en gestión financiera tienen que necesariamente también cuestionarse las normas si esto dice la norma pero y eso que dice la norma está bien o está mal ese es el espíritu crítico que yo siempre he tratado de fomentar en mis alumnos en los 15 años que he sido profesor en las universidades principalmente en la estatal en donde he impartido clases de derecho entonces aquí hay un cuestionamiento miren lo que dice el artículo 200 del código orgánico monetario las entidades del sistema financiero nacional podrán establecer oficinas para la atención al público observando el criterio de territorialidad lo pongo en rojo y pongo interrogantes conforme las regulaciones de la junta estas oficinas antes del inicio de operaciones deberán obtener del organismo de control el respectivo permiso ¿qué quiere decir? que los bancos pueden abrir ¿no es cierto? las oficinas en cualquier sitio de la república del ecuador pero dice observando el criterio de territorialidad conforme determine la junta ¿qué es el criterio de territorialidad? no hay no se lo ha dicho pero si lo dejo de manera subjetiva para que lo determine la junta no sé es decir el criterio de territorialidad puede ser a ver yo banco tal quiero aperturar una oficina en Machala porque veo un nicho de negocio importante y con el principio de territorialidad me podrían decir ah es que en Machala hay hartísimos bancos yo no le doy permiso pero si hay de pronto en algún sitio remoto del oriente ecuatoriano dice allí no hay más bien allí tendría que hablar sí pero como banco a mí me conviene como nicho pues es un negocio ¿no? en definitiva a lo que yo quiero llegar dentro de muchas normas del código orgánico monetario hay mucha subjetividad y la subjetividad me preocupa me preocupa ya les digo esto que todos los bancos pueden abrir oficinas pero eso sí observando el criterio de territorialidad no sé cómo se lo va a manejar lo que yo dije es solamente una especulación tendrá que también la junta dentro de hartísimas tareas que tiene pendientes determinarlo ya dijimos que las entidades financieras privadas y los accionistas de una entidad financiera que sean personas con propiedad patrimonial con influencia no pueden ser titulares directa ni indirectamente de acciones o participaciones en empresas o sociedades mercantiles ajenas a la actividad financiera bueno este es un tema medio complicado ¿no? porque a la final quien tenga aquí ya estamos hablando de los dueños los accionistas de un banco ya los accionistas de un banco que tengan más allá del 6% ellos ya no pueden tener acciones empresas ajenas al sistema financiero es decir si yo tengo el 6% del capital de un banco yo no podría ser accionista de una compañía inmobiliaria no puedo ¿sí? es decir todo lo que es ajeno al sistema financiero podría ser accionista ¿no es cierto? puede ser de todo lo que es sistema financiero pero lo que es ajeno ya no podría ser tema polémico bueno dentro de las sanciones administrativas este es un tema también que vale la pena mencionar el código monetario es muy duro y por supuesto que ha incrementado ¿no? el calibre de las sanciones para los bancos controlados para sus funcionarios cuando no cumplan las normas que están establecidas en el código monetario dentro de eso ha establecido sanciones administrativas para quienes como bancos o como funcionarios no cumplan todas estas normas bien o mal pero que actualmente son leyes ¿no? entonces las identifica como muy graves a estas sanciones muy graves perdón graves y leves por infracciones muy graves dice una multa del 0,01% de los activos de la entidad infractora la remoción de los administratores y la revocatoria de la autorización para un banco es decir que si comete una infracción de las catalogadas como muy graves el 0,01% de la multa de los activos los remueven a los administradores y le revocan al banco la autorización para trabajar durísimo ¿sí? durísimo ¿no? imagínense alguien que comenta prácticamente sería la cabosa porque adicionalmente el tema del negocio bancario es muy sensible ¿sí? la gente con toda la razón tiene muchos temores eso sería tremendo las graves van multas de 0,05% suspensión de administradores por 90 días y una amonestación y las leves de 1 en ningún caso una sanción pecunaria para una entidad financiera infractora pública privada o popular y solidaria perteneciente al segmento 1 podrá ser inferior a 30 salarios básicos unificados respecto a las otras entidades financieras populares y solidarias la sanción pecunaria no podrá ser inferior a un salario básico de aquí lo que yo debo comentarles es que a mí me parece que en lo que es la infracción muy grave esa revocatoria de la autorización sí me parece que es gravísimo yo pienso que una revocatoria es prácticamente una liquidación ya prácticamente de la institución y creo yo que por más grave que sea la infracción creo que hay mecanismos preventivos para no llegar a tomar la decisión gravísima de cerrar a un banco pero para mí la revocatoria de una autorización por el cometimiento de una infracción muy grave es tremendamente delicada las entidades financieras privadas deberán contar en todo tiempo al menos con dos accionistas no podrán ser titulares directas ni indirectamente de acciones de las entidades del sector financiero privado las siguientes las entidades del sector privado con excepción de la inversión en subsidiares o afiliadas ya dijimos las personas jurídicas privadas cuyo objeto social sea la comunicación con cobertura nacional así como sus directores y principales si los medios de comunicación tienen que necesariamente estar absolutamente alejados del tema bancario las entidades del sector financiero popular con excepción de lo dispuesto en el 443 personas naturales jurídicas que sean personas con propiedad patrimonial con influencia de una entidad bancaria privada solo podrán ser accionistas de otra entidad mientras no se conviertan en personas con propiedad patrimonial con influencia esto es interesante ya dijimos que un banquero o más bien dicho un accionista de un banco solo puede tener acciones en otro banco o sea en ese banco o en otro banco pero aquí también hay otra limitante a más de que no pueden tener en empresas ajenas al sistema financiero esa persona puede tener digamos es accionista del 40% del banco A la pregunta es ¿puede tener acciones en otras empresas ajenas al sistema financiero? no definitivamente no puede puede tener entonces en empresas del sistema financiero sí pero puede tener en otro banco pero siempre y cuando no pase del 6% ¿sí? entonces mire que realmente hay tantas limitaciones y tanto control que de alguna manera ya las personas que se dedican a la actividad bancaria cada vez tienen ya menos posibilidades un poco de flexibilizarse dentro de las inversiones es decir de rato prácticamente sería el banquero solo tiene que ser banquero de su banco no puede ser ya accionista ya prácticamente de otro banco a título personal claro podrían tener en otros bancos pero siempre y cuando no exceda del 6% y ustedes saben que tener el 6% del capital social de una empresa no resuelve nada porque en una compañía anónima quien toma las decisiones es quien tiene la mayoría las personas que han sido condenadas en sentencia ejecutoriada por delitos de peculado las personas naturales una persona que es finalmente condenada por delito de peculado no puede ser accionista de un banco las personas naturales y jurídicas directivas y personas con propiedad patrimonial con influencia de una entidad financiera privada declarada en liquidación por Sasa y las demás que señala la ley dentro del estatuto social que como les decía es la ley interna del banco también el código orgánico monetario dice lo siguiente y el cual tiene que adaptarse a todas las normas del código monetario de hecho todos los bancos que este rato operan en el ecuador todavía no lo han hecho es decir están tratando de ver primero si son bancos múltiples o bancos especializados y en base de ello tienen que reestructurar su ley interna que es el estatuto el estatuto social contendrá la estructura institucional general de la entidad y deberá ser conocido y aprobado internamente por la junta de accionistas y posteriormente por parte de la superintendencia de bancos en el estatuto se estipulará que el capital se divide en varias clases de acciones con derechos especiales para cada clase sin que pueda excluirse a ningún accionista de la participación de las utilidades al mismo se determinará el valor nominal de las acciones que podrá ser de 100 o múltiplo de 100 miren este es otro tema que también a mi modo de ver no es técnico con esta disposición dice que por ejemplo las acciones de un banco tienen que tener por lo menos el valor nominal en libros de 100 dólares o múltiplos de 100 la mayoría de bancos acá en el ecuador tienen un dólar ¿por qué? porque si yo tengo un menor valor en la acción es mucho más fácil al estar fraccionado el poder negociar nuevamente regreso la empresa Apple si no ha cambiado ¿cuánto vale? un dólar ¿sí? empresas grandes ¿no? pero ahora se determina que realmente todo banco a partir de la vigencia de este código monetario dice tiene que ser de 100 dólares pregunta y ahí es un tema que también tenemos que resolverlo los abogados ¿qué pasa con los bancos que actualmente un accionista tiene 30 acciones de un dólar? el banco tiene que convertir necesariamente ¿no es cierto? acciones de valores de mínimo de 100 dólares ¿cómo voy a hacer allí? o sea es un tema que una cosa es una cosa que conste en el papel y otra cosa es ya en la realidad tendrá que la junta de política y regulación pronunciarse ya les digo ¿cómo vamos a hacer? ya les digo usted tiene exactamente 30 acciones de un dólar y el banco cambia el estatuto y dice que una acción tiene que valer como mínimo 100 dólares pregunto nuevamente ¿qué razón técnica hubo para exigir que de mínimo un dólar pase a 100 dólares? yo no la encuentro no le encuentro realmente una razón técnica ¿sí? comentario administración el representante legal ahora tiene que ser designado por el directorio y no por la junta de accionistas anteriormente la ley general determinaba que el banco determine y normalmente eran designados por las juntas de accionistas se decía que mejor que digamos la reunión de los dueños del banco escoja su representante legal que es finalmente el director de la orquesta ahora dicen que no que la junta no puede hacerlo y que necesariamente tiene que hacerlo el directorio nuevamente insisto ¿cuál es la razón técnica? yo no encuentro una razón técnica no sé si ustedes los miembros del directorio no pueden mantener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad entre sí y con la administración del banco anteriormente la super podía excepcionar es decir que los miembros del directorio entre sí en una relación con el gerente general no pueden ser hasta el cuarto grado de consanguinidad son los primos hermanos sí tal vez evitar que haya reuniones familiares allí que eso pueda perjudicar aunque con tanto control es muy difícil pero bueno así está establecido antes habían excepciones que sí lo permitía la ley general ahora ya no hay excepciones eso es tajante con todo ello sumado a que los directores no pueden tener acciones en empresas agendas al sistema financiero actualmente resulta muy difícil conseguir candidatos para directores de un banco es decir ya prácticamente no aceptan porque dicen a ver si yo soy miembro del directorio de un banco bueno primero no tengo que no ser pariente ni primo hermano ni del gerente ni los accionistas hasta el cuarto grado ya aceptable después no puedo tener acciones en ninguna o sea ni un dólar en una compañía que sea ajena al sistema financiero tercero si soy miembro directorio de un banco me vinculo yo mis parientes hasta el cuarto grado y mis empresas y no pueden trabajar con ese banco y adicionalmente tengo que ser un experto bancario un gran empresario entonces es muy difícil y cada vez resulta más complejo y más aún de las sanciones graves que establece el código monetario los sobregiros ocasionales ya no se pueden demandar en vía ejecutiva yo ya me adelanté a mencionar eso en el artículo 479 existe un error que no fue corregido a tiempo por la asamblea respecto a los requisitos del cheque no se olviden que en el código orgánico monetario también está incluida la nueva ley de cheques muy difícilmente vamos a poderla tratar aquí por el tiempo pero fíjese usted dice en el artículo 479 dice lo siguiente tengo aquí el código orgánico monetario si ustedes lo tienen a la mano por favor vamos a darle lectura al 479 miren ustedes un error artículo 479 contenido y validez del cheque el cheque debe contener en vamos la denominación de cheque inserta en el texto no hay problema el mandato puro y simple de pagar una suma determinada el nombre de quien debe pagar la indicación de la fecha del pago miren ustedes cuarto numeral la indicación de la fecha de pago un cheque debe contener la indicación de la fecha de pago cuáles son los antecedentes queriendo cambiar los legisladores un poco la ley de cheques ellos querían insertar la figura del pago del cheque posfechado que actualmente no hay como entonces dentro de las discusiones ellos dijeron definitivamente el cheque posfechado no debe existir no debe existir así que finalmente no lo aprobaron pero se olvidaron de quitar una partita se les fue y obviamente aquí dice la indicación de la fecha de pago obviamente es jurídica inviable y por lo tanto ustedes en los cheques que actualmente los están revisando realmente o los están girando no hay indicación de fecha de pago esto se va a corregir entiendo yo con una reforma que se va a dar pero hay yo lo que quiero resaltar es que hay muchas imprecisiones hay muchas imprecisiones y que fue un texto que definitivamente mereció mucha crítica y parte de ello lo demuestra es decir como se les valgo así pero ahí está 479 numeral 4 esto tienen es un error y definitivamente no se está aplicando bueno conclusiones dentro del código monetario yo puedo concluir que desde el punto de vista jurídico reunir las leyes financieras que estaban dispersas en un suero cuerpo legal me parece que es un mérito del código monetario hay que hay que reconocerlo muchas de las normas contenidas en el código orgánico monetario ya existían en la ley general de instituciones del sistema financiero esa es otra conclusión yo creo que en una un gran porcentaje pero ocupa el tiempo que podría tardar la junta de política y regulación monetaria y financiera en dictar las normas reglamentarias que permita el cumplimiento del código monetario en su totalidad especialmente para las normas que hay subjetividad el principio de territorialidad de que todas las operaciones tienen que tener una garantía hay muchas cosas los umbrales de las operaciones de crédito los mínimos a cumplir para que no se revoque hay muchas cosas que hemos conversado vamos entonces con esto a ya concluir con algo del sector financiero popular y solidario y debo manifestar lo siguiente el sector financiero popular y solidario se rige por el código orgánico monetario y financiero en todo lo que no está previsto específicamente para este sector en el código orgánico se regirán por la ley orgánica de la economía popular y solidaria es decir solamente cuando no contemple el código monetario alguna determinación de actividad de economía popular se tendrá que remitir a la ley orgánica de economía popular y solidaria que está vigente las entidades financieras populares y solidarias pueden ser accionistas o socios de las entidades de servicios financieros es decir se abre la posibilidad para que también las cooperativas de ahorro y crédito también puedan ser socias o accionistas de las empresas auxiliares y de servicios financieros almacenes generales de depósito corporaciones de desarrollo mercado secundario hipotecas no pueden con casas de cambio y de servicios auxiliares del sistema financiero transporte de valores es decir podrían solamente ser en lo que tiene que ver almacenes generales de depósito y corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipoteca es decir no tienen la amplitud que si tiene un banco para formar parte constituir empresas auxiliares o de servicios financieros esos son limitantes dentro del sector financiero popular y solidario tenemos las cooperativas de ahorro y crédito que básicamente están formadas por personas naturales o jurídicas que realizan actividad de intermediación financiera con clientes o con terceros otra figura del sector financiero popular y solidario son las entidades asociativas o solidarias cajas y bancos comunales y cajas de ahorro estas se forman con aportes de ahorro de sus socios para otorgar créditos pero no pueden captar fondos de terceros es decir la gran diferencia con las cooperativas de ahorro y crédito es que las cooperativas captan y colocan en cambio que las entidades asociativas se forman con aportes de ahorro pero no pueden captar fondos de terceros es decir solamente pueden captar fondos de los asociados en cambio que las cooperativas de ahorro y crédito si lo pueden hacer de terceros las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda que anteriormente formaban parte del sistema financiero ahora estas hay una disposición transitoria que para las mutualistas determinan lo siguiente o se convierten en banco o en definitiva siguen siendo mutualistas pero ya dejan de pertenecer al sector financiero privado y pasan al sector perdón popular y solidario estas como ustedes saben se dedican especialmente en la captación para colocar créditos de vivienda como su nombre lo indica y las cajas centrales que se constituyen con por lo menos 20 cooperativas de ahorro y crédito las cajas centrales son asociaciones de cooperativas de ahorro y crédito bueno creo que ya me he pasado un poco del tiempo para mí ha sido un enorme gusto estar con ustedes espero que mi conferencia haya aportado les haya esclarecido les haya dado algún panorama adicional de lo que es el sistema financiero privado he tratado de no ponerme muy pesado porque a veces expresar normas jurídicas para los no abogados siempre resultará un reto pero en todo caso pienso que lo que podríamos nosotros tratar de entender es que existe un ordenamiento jurídico que tienen que ustedes conocerla así no sean abogados porque parte de las actividades del sistema financiero están muy reguladas y para poder evitar problemas y ser buenos profesionales y ustedes ya a nivel de cuarto nivel siempre estar consultando permanentemente revisando estas normas que están cambiando pero tenemos que conocerlas y como digo pues espero que se haya servido incluso para el desarrollo de esta materia que creo que la tienen con la ingeniera Elizabeth Salas espero pues que la prueben pues como debe ser y por supuesto ya en el general la maestría pues les dé pues la satisfacción personal y profesional de contar con un título de cuarzo nivel muchas gracias por su atención y espero vernos en algún otro momento muchas gracias 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 gracias